Nos escuchas, nos ves, nos quieres y lo sabes. Esto es Radio Z. Dos horas para que partas el día en quinta, endorfinado e informado. Esto es Autopista con Jorge Núñez. Nueve, dos de la mañana. No soy Jorge Núñez, no soy Ignacio Rey. Soy Max Love, el guatón fantasma. Acá en un nuevo día, acá en Autopista, en Radio Z. ¿Cómo estás, niño nuevo? Yo muy bien. Muy bien, acá haciendo el aguante a Ignacio Rey, que supuestamente viene en el metro. Viene en el metro, viene apretujado ahí en la estación Oscar. Como buen rockero, llegando a la hora. En San Pablo está, creo. Como buen rockero, llegando atrasado, pero bueno, las intenciones son las que valen. Y estamos haciendo un nuevo día aquí de Autopista en Radio Z, con nueva sorpresa, con buenas entrevistas. Tenemos el hogar de Cristo acá sentado, para hablarnos sobre el Código Azul y la gente que está en condición de calle, ¿verdad? Por el tema del resguardo de las personas con el frío. Ahí era, guaché, un perrito. ¿En serio? Hay un perro en la calle y estaba tiritado, tiritando en el pasto. Así que al jardín y unas frasaditas, por animal. Así que nada, vamos a partir a este nuevo Autopista. ¿Usted lo recogieron así? Venga, tranquilo, siéntate, respira, repósate. Mira, viene con un blog, vamos a dibujar. Está todo tranquilo y viene acá el profesor Rosa con un blog de dibujo. Y le damos la bienvenida en este programa Autopista. En este preciso momento, instante. ¡Ay, no! ¡You ready! ¡Bravo! ¡Qué lindo, ¿eh? ¡Qué honor! Me hayan pasado cosas lindas. Mira, en esta radio. Está lo mejor. Pero, ¿cómo te sorprendemos? Gracias, Max. Gracias. Gracias por todo. Oigan, chicos. Bueno, voy a respirar un poco. Sí, por favor. Después, un cafecito hili, se relaja. Voy a tomar dos. Eso. Voy a tomar dos. Los que usted quiera, señor. Ya que usted me ha tratado amablemente y he podido tomar por fin ese néctar que es el cafecito hili. Lo invito, don Alexis, que se incorpore al panel nomás, ya que tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar del tiro nomás. Ya lo medio anunciamos. ¿Cómo estás, maestro? Estamos contentos por Chile, pues no nos podemos olvidar del frío que está pasando y una situación muy seria. Bueno, tú eres coordinador de una iniciativa fantástica que va justamente en ayudar a estas personas que tienen condición de calle y que están pasando estos fríos, pasan peligros grandes. Hay estadísticas todos los años que hay gente que muere debido a estos fríos. Por eso el invierno pasa a ser mucho más ingrato que el verano. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Preséntate primero para quienes no te conocen. Bueno, soy Alexis Valenzuela. Trabajo en el Hogar de Cristo hace 22 años. Y tengo la fortuna de trabajar en la línea Personas en Situación de Calle. Hablo de fortuna porque creo que es un tremendo trabajo, un trabajo bastante complejo. Muy de vocación, ¿no es cierto? Muy de vocación, muy satisfactorio. Y claro, hoy día estamos articulando como Fundación Hogar de Cristo, con el Ministerio y la Intendencia, por segundo año consecutivo, el Código Azul. Perfecto. Que busca ampliar las coberturas del plan de invierno para las personas en situación de calle. Específicamente como Hogar de Cristo, hoy día estamos articulando a nivel nacional 11 rutas en Concepción, Talca y Valparaíso y la región metropolitana. Estamos atendiendo alrededor de 580 personas de forma diaria cada vez que se articula el Código Azul. El Código Azul, como decía, es un dispositivo que por segundo año consecutivo y que busca ampliar la cobertura, los días de temperaturas bajo cero y los días lluviosos con temperaturas extremas. Es como cuando se da la alerta ambiental, Código Azul, y eso implica que hay peligro, que hay gente que pueda morir en la calle. Sí, a muchos años y todos los años siempre están muriendo personas en situación de calle y lo importante es que hoy día, como bien lo refería con la iniciativa de la Intendencia y del Ministerio de Desarrollo Social y el Hogar de Cristo y otras organizaciones, estamos muy preocupados de esta situación y queremos evitar que más gente muera en situaciones indignas y vulneradas de sus derechos, como son las personas en situación de calle. Una persona que ve a alguien que potencialmente podría sufrir esta condición, o sea, que podría verse afectado por esta ola de frío, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamarlo a ustedes? ¿Cómo funciona esto? Hay un fono calle que es el 800-104-777 y también está la página web del Ministerio de Desarrollo Social, donde salen las distintas direcciones de los albergues del plan de invierno. También es importante que la ciudadanía se haga responsable y se haga partícipe de esto, no solamente llamando, sino también ojalá entregándole un café mientras llega la ayuda y también invitarnos a ser parte, porque ya pensamos que la problemática de situación de calle no es una situación o una problemática que le cabe a las organizaciones como el Hogar de Cristo ni al Estado, sino como la sociedad, es responsabilidad de todos. ¿Cómo yo puedo ayudar? Si estoy escuchando la radio, nuestros amigos que son parte de la comunidad, ¿cómo puedo ayudar más profundamente a la iniciativa que tienen ustedes? Bueno, nosotros queremos invitar a todo el mundo a acercarse a los albergues, a los dispositivos de invierno, ojalá entregarles también a las personas que se encuentran en la calle, porque no todo el mundo que está en situación de calle quiere salir de sus puntos de calle, sino también poder apoyarlos ahí en los puntos de calle. Es verdad, es un gran punto. Ojalá con café, con ropas de abrigo y todo. Un pancito, pues. Un pancito, pero sobre todo con una buena conversa y acercarse y reconocer en ellos personas. Claro. Las personas en situación de calle no son distintas a nosotros. Semejantes, en verdad. Se aferran mucho a las cosas que tienen ellos ahí. Sí, el sentido de pertenencia a las personas en situación de calle es bastante importante. Entonces también hay que reconocerlos. Sus animales. Sus mascotas. Sus mascotas. Sí, son parte de su familia. Entonces también hay que reconocerlos como parte de una problemática, pero también desde lo humano, desde lo simétrico. Y yo sigo insistiendo, no son distintos a ninguno de nosotros. Claro, hay un tema, tú tocaste un tema bien importante, un tópico bien importante. Yo conozco personas que están en condición de calle, pero porque tienen tantas mascotas no pueden estar en ningún otro lado que no sea ese lugar transitorio que fijaron en algún rincón que esté botado un poco en la ciudad. ¿Cómo ayudarlos a ellos? Bueno, creemos que esta es una problemática mucho más compleja de lo que se ve y se requieren de procesos, de estrategias, de políticas públicas mucho más profundas que un plan de invierno o un código azul. Si bien es cierto, reconocemos y agradecemos y apreciamos la iniciativa de los gobiernos en articular estos planes de invierno y estos códigos azules, creemos que tenemos que empezar a profundizar mucho más esta problemática para buscar soluciones permanentes en el tiempo y no solamente en los periodos de invierno. es una problemática que requiere de especialización de equipos preparados para trabajar con personas dañadas. Para poderla sacar, hay que una rehabilitación psicológica supongo para poder salir de la calle, ¿no es cierto? Como Fundación Hogar de Cristo apuntamos e insistimos que poder trabajar con las personas en situación de calle hoy día requiere de especialización de equipos preparados, multidisciplinarios, pero también insistimos que este es un problema que nos afecta a todos como sociedad y nos debiese preocupar a todos y por ende también creo que aquí todos los actores sociales debiesen verse involucrados, no solamente el Estado y las organizaciones sociales, sino también la ciudadanía, los empresarios, todo el país debiese estar más o menos alineado para poder buscar políticas y estrategias especializadas, sigo insistiendo que es una línea bastante compleja y que requiere de especialización y de profesionales preparados para poder trabajar en esta línea que son las personas en situación de calle. Alexi, ustedes manejan estadísticas, ¿de cuántas personas estamos hablando que ustedes van en ayuda y cuántas personas hay a nivel país que sufren esta situación de calle? Bueno, yo creo que ahí, bueno, el número oficial habla de alrededor de 12.000 personas en situación de calle, de las cuales 6.000 se encuentran en la región metropolitana, pero como institución creemos también que es un poquitito más, estamos hablando alrededor por lo menos el año 2017 por el Hogar de Cristo en su sistema de gestión social pasaron alrededor de 15.000 a 17.000 personas distintas en situación de calle. Ya, o sea, esas estadísticas se estarían quedando abajo, hay más. Ustedes cubren cuatro ciudades, me contaste, ¿no? Metropolitana, Concepción, Talca, y Valparaíso y Viña del Mar con el Código Azul, pero también el Hogar de Cristo tiene dispositivos permanentes durante el año que son hospedería. Perfecto. Tiene hospedería y tiene otros programas sociales que trabajan de forma permanente y especializada con las personas en situación de calle. Pero la cobertura evidentemente es insuficiente. Ustedes teniendo más apoyos, ¿qué otras ciudades sería como prioritario también implantarlo el Código Azul? Bueno, yo creo que todas las ciudades que tienen este fenómeno climático extremo debiesen tener planteado el Código Azul como tal. Y sobre todo las ciudades o las regiones donde se encuentran mayor cantidad de personas en situación de calle. Obviamente la situación de calle se ve mucho más en la ciudad que en el campo, ¿no es cierto? La ciudad como que empuja un poco a las personas a poder caer en esto. Está claro que cualquier persona, todos podemos caer en esto, ¿no es cierto? Ustedes tienen detectado, ¿qué es lo que se repite más? Existen muchos casos de personas que han, no sé, que han tenido una situación muy acomodada y han llegado a caer en situación de calle. Que la familia no los quiere ver, no los reconoce, como que los borraron de sus vidas. Sí, creemos también como institución que la situación de calle no es una situación exclusiva de la pobreza. La situación de calle es transversar a todo nivel social. Y claro, desde la experiencia también podemos dar fe o testimonio de que no solamente las personas que viven en extrema pobreza tienden a llegar a la calle. Si no hablamos de crisis, crisis personales, crisis laborales, crisis familiares que empujan a las personas que van a sentirse excluidas de su entorno más cercano, finalmente terminan en situación de calle y también terminan excluyéndose socialmente. Y muchas veces también los terminamos empujando a la exclusión. Alexi, hace poco fue la cuenta pública. Nos encantan los indicadores de cuánto ha crecido nuestra economía. De todos los indicadores muy bonitos, pero lo que es las personas de situación de calle no es algo que se ponga tanto asterisco. ¿Esto ha ido en una curva ascendente? ¿La última década? ¿Usted maneja ese dato? Bueno, yo creo que desde el año 2003, cuando se hace el primer levantamiento y el año 2005 se hace el primer catastro de personas en situación de calle, hemos ido avanzando en las políticas de trabajo con los distintos gobiernos, con los distintos estados, pero también es una política que se va estancando con una medida paliativa, que es como el plan de invierno. Y desde ahí también seguimos insistiendo como hogar de Cristo en la necesidad de buscar estrategias de trabajo que permitan asegurar de forma permanente espacios o viviendas para las personas en situación de calle. Creemos que aquí también tienen que jugar otros actores, no solamente el ministerio ni las organizaciones. Serviu, Salud, tiene que haber un complemento integral para poder revincular a las personas en situación de calle y que vuelvan a recobrar sus habilidades sociales y vuelvan a tener, entre comillas, una vida normal. Hay una iniciativa que ustedes tienen que ver con una vivienda que favorezca a las personas que han estado en posición de calle. Cuéntame un poco más a fondo, explícanos esto. Bueno, por primer año también en conjunto con el ministerio se está trabajando el vivienda con apoyo, o vivienda primero. Es un tremendo proyecto extranjero que lo que busca es asegurarle primero que todo una vivienda a la persona antes de iniciar cualquier tipo de proceso de reparación o de reinserción social. Creemos que la solución para toda persona es primero tener un lugar donde estar, que es lo que nos pasa a todos. Si nosotros no tuviéramos un hogar, probablemente la vida se nos complicaría mucho más. Entonces, este proyecto de vivienda con apoyo lo que busca es asegurar una vivienda en primera instancia para empezar un proceso de trabajo con las personas en situación de calle. ¿Este proyecto está recién naciendo? ¿Lo están ustedes diseñando? ¿O ya está andando? Este proyecto empezó desde enero del 2019. Hoy día se cuentan con cinco casas, alrededor de 15 a 18 personas que están siendo apoyadas desde la institución con acompañamientos psicosociales de profesionales. Por eso también insistimos que esta es una línea que requiere de especialización de equipos preparados para poder abordar la problemática de calle. Ya, oye, ¿qué pasa? Tú que conoces el tema a fondo, estás familiarizado, ¿qué experiencias te ha tocado que te han conmovido, te ha pasado? ¿Qué personas te has tenido que conocer que son como historias inolvidables? De haber más de alguna por ahí que de repente puedes contar brevemente o que te ha impactado mucho. Bueno, yo llevo 22 años trabajando en esta línea temática, soy un enamorado de las personas en situación de calle. Sí, muchas historias a lo largo de estos años, pero también una de las historias que más me ha marcado en términos de cuando uno da testimonio de que esta es una línea transversal, que esto es una problemática que puede afectarle a cualquiera, es conocer a una persona que en su vida tenía todo para llegar al éxito y estudió en los mejores colegios de Chile, estudió en la universidad, todo, pero también por una crisis personal y un trastorno de bipolaridad terminó en situación de calle durante más de 15 años. ¿Y él le volvió a...? Hoy día está inserto familiarmente, la familia lo está apoyando y vive bastante bien y eso a nosotros nos mantiene muy contentos. Son como, se crea un nexo que no... ¿Ustedes siempre siguen sabiendo de ello? Sí, conectado, con hartas visitas y eso también es súper importante, creo que no es solamente buscar soluciones de habitabilidad, sino también un acompañamiento en el tiempo, donde la persona también pueda contar con los equipos profesionales en su proceso de inserción. ¿Cuáles son los estigmas más grandes que ustedes tienen que luchar como una organización que está tratando de... Es un poco de cambio de mentalidad también de cómo ver a estas personas, ¿no? Evidentemente, yo sigo insistiendo que las personas en situación de calle no son distintas a ninguno de nosotros. Bueno, y uno de los mitos más grandes que uno rompe es que a las personas no les gusta trabajar... Que son flojos, ¿no? Que son flojos, que les gusta que todos se lo den y eso, bueno, el catastro del año 2011 lo desmiente claramente. Más del 70% de las personas en situación de calle hoy día ejercen algún oficio o algún trabajo. Evidentemente, el comercio ambulante es el que más les acomoda, pero son personas que están dispuestas a hacer cambios importantes en su vida y que requieren de la posibilidad y de la intervención especializada para poder lograrlo. Qué difícil que te den empleo si no tienes ni dónde ducharte. Bueno, yo creo que una de las grandes problemáticas de las personas en situación de calle para insertarse laboralmente de forma formal tiene que ver mucho con cómo yo doy un domicilio donde me puedo asear para presentarme adecuadamente a un trabajo. O sea, ahí está el tema. No soy flojo. ¿Cómo puedo cambiar mi futuro si no tengo las herramientas? Eso es lo que tú vas con el apoyo integral, con el acompañamiento psicológico. Y con una respuesta permanente en términos de habitabilidad también. Creo que las personas en situación de calle evidentemente no viven solamente en los periodos de invierno. Hoy día es una población que es visible. Hemos visto municipios, alcaldas, hablando de personas en situación de carpa, el eje central de la Alameda, donde hoy día se concentra una alta cantidad de personas en situación de calle. Pero también creemos que si no somos capaces de, como sociedad, poder generar una política pública que les permita tener un proyecto de trabajo permanente en el tiempo, vamos a estar todos los inviernos hablando del Código Azul y del Plan de Invierno. Sí, en el fondo ustedes salen a hacer el trabajo en terreno, a solucionar ahora ya, pero tú a lo que apunta es soluciones de fondo. Un poco lo que nos pasa con la Teletón, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es como que qué bonita es la Teletón, pero necesitamos soluciones más permanentes, que no dependan de los apoyos, de la voluntad de individuos que podamos aportar, obviamente, pero aquí necesitamos estructuras, ¿no es cierto? Evidentemente es así, necesitamos estructuras con programas especializados, con equipos preparados para poder trabajar esta temática. Y como lo dije antes, si bien reconocemos el gran esfuerzo que se hace desde el Estado con este Plan de Invierno y el Código Azul, creemos que son hoy día medidas paliativas a esta problemática. Claro, nos solucionan lo que es a fondo. ¿Podemos repetir las rutas, los datos que tiene que saber nuestra audiencia para poder ayudar, estar atentos con lo que es el Código Azul este invierno? Bueno, como yo les comentaba, la idea es que puedan llamar al 800-104-777 o meterse a la página del Ministerio de Desarrollo Social, Plan Noche Digna, y ahí van a encontrar direcciones de albergue y todos pueden llamar también a la Central de Comunicaciones para reportar personas en situación de calle, donde los dispositivos Código Azul y durante el Plan de Invierno se va a visitar a las personas y a prestar servicios o algunas prestaciones si las personas no se quieren mover de su punto de calle. Tenemos el Código Azul en invierno, pero la labor de ustedes transcurre todo el año. ¿Qué dificultades enfrentan las otras estaciones del año? El verano, por ejemplo, los grandes calores. Bueno, yo creo que la gran problemática que tenemos como hogar de Cristo durante el año cuando no hay plan de invierno es la alta demanda de personas en situación de calle en los distintos dispositivos del hogar de Cristo que evidentemente no son capaces de cubrir toda la cobertura de las personas en situación de calle. Estamos hablando de más de 17.000 personas. Entonces, desde ahí, también el poder tener estrategias o dispositivos permanentes también de una vuestra forma ayudaría a disminuir las personas en situación de calle durante los periodos que no son invierno. Bueno, Alexis, y ya finalizando un poco hoy día estamos contentos, ganó Chile ayer tenemos alegría esporádica el fútbol nos ha dado alguna alegría al último año pero también esto es como de repente cuando pasan estas cosas como que se nos olvida más estos problemas incómodos, ¿no es cierto? como sociedad baja un poco ahí la ayuda, la gente llama menos ¿cuál es tu pulso al respecto? Bueno, creemos que hoy día, en esta semana que ha llovido harto, han hecho temperaturas bajo cero hay una gran preocupación de la ciudadanía esperemos que esa preocupación no vaya decayendo insistimos en invitar a las personas a no solamente llamar al forno calle sino acercarse a una persona en situación de calle compartir un café, una buena conversa insistimos que esta no es una problemática de las organizaciones sociales ni del Estado, sino una problemática de todos los que somos parte de este país sociedad como sociedad y también queremos invitarnos al día 25 de junio el Hogar de Cristo tiene una un proyecto, una estrategia de que el día 25 de julio comparte la noche más larga y invita a todos a salir en las rutas de calle que tiene el Hogar de Cristo para poder también visibilizar y poder compartir con las personas en situación de calle perfecto nos llega una consulta desde Twitter Alex Molina nos dice una consulta pero alguno de los gobiernos independientes del lado político ha tratado de hacer algo para solucionar este tema de las personas de calle eso nos pregunta bueno yo creo que siempre está la voluntad creo que es importante también mencionar de que además de las cifras los catastros y estas políticas de plan de invierno y el trabajo constante que se están teniendo creemos que este piloto de vivienda con apoyo debiese ser una estrategia futura permanente y esperamos que así lo sea creemos también de que no solamente necesitamos visualizar números sino también buscar estrategias de intervención con las personas ya perfecto bueno agradecerte estos temas es muy importante siempre tenerlos en agenda vamos a estar atentos cualquier información háganos llegar porque nos interesa también estar conversando respecto a eso eso a veces nos molesta preferiríamos no verlo preferiríamos pasar por la calle ser ciego no ver al que está al lado pasándolo mal así que te agradezco tu tiempo Alexis no muchas gracias y bueno qué importante lo que dices creo que hoy día lo más importante no es invisibilizar a las personas en situación de calle sino lo contrario es visibilizarlos y darnos cuenta que están ahí que requieren de nosotros no solamente de la organización y del Estado sino de la sociedad y volver a invitarnos a la que puedan entrar a la página del hogar de Cristo y ver la iniciativa de la noche más larga y ojalá todos pudieran participar ya pues nos vamos a motivar todos muchas gracias gracias a ustedes vamos a la organización y tenemos un nuevo invitado aquí en Autopista ¡Gracias! 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 Carlos Cid, ¿cómo está? Viene usted, compadre Ignacio, tanto tiempo. Tanto tiempo, tantos años que no escuchaba ese apodo, ese nickname. ¿Ah, no? ¿Está descontinuado hoy? Está descontinuado. Ahora soy una persona totalmente lúgubre y pesado. Ya no soy compadre, esa fue mi... Se pasó al lado oscuro. Sí, me pasó al lado oscuro. Bueno, le pasó a más de alguno, no me iba a pasar a mí. Sí, a todos nos pasa en algún momento. Oye, hoy día nos volvemos a encontrar porque tú eres director de comunicaciones de School of Rock. Sí, señor. Entonces necesito que primero que todo, porque nos gusta empezar por el comienzo, nos puedas contar un poquito de qué trata School of Rock. Está alrededor de toda Latinoamérica, pero yo quiero saber y todo el público de qué trata School of Rock. Mira, School of Rock es una academia de música que tiene un enfoque que está basado en la práctica. Tiene aproximadamente 20 años de historia y fue de hecho lo que inspiró a la película que se llama School of Rock. Mucha gente pensará al revés, ¿no? Sí, la gran mayoría piensa que es al revés, pero esto partió en Filadelfia en el año 97 con un tipo que era muy, muy parecido en la onda de Jack Black en la película, pero que se le ocurrió hacer esto y con la ayuda de su dentista empezó el negocio. ¿En serio? Y funcionó, sí, y funcionó súper bien y ahora actualmente hay 230 escuelas en el mundo y acá en Chile ya tenemos cuatro. No me acuerdo de la película, pero no me acuerdo exactamente, pero ¿el amigo de Jack Black era dentista? No, 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 no. Pero era un tipo de profesión seria también, ¿no es cierto? Que había tocado con él y era un tipo que se había vuelto como serio, claro. Y acá es parecida la historia. De hecho, hubo una demanda de por medio porque hicieron un documental sobre School of Rock cuando recién partió. ¿Ya? Un documental que se llama Rock School y que estuvo en Sundance y todo. ¿Ya? Y sacaron la película como en el intertanto antes que saliera el documental. Entonces hubo una demanda, pero al final cuando salió la película sirvió mucho para la escuela porque se volvió como un tremendo boom. Es un espíritu, o sea, ¿a quién no le genera una sonrisa esta iniciativa y la película? Sí, no, es muy entretenido. O sea, son clases para personas de todas las edades, pero principalmente está enfocado en niños y adolescentes y es súper entretenido. Es como todos los que tocamos en algún momento y nos formamos de forma más autodidacta, esto es como un poco un método para tocar finalmente. ¿No hubiese gustado estar en el School of Rock? Sí, a cualquiera. Pero a mí ya se me pasó el rato, Carlos. No creáis, tenemos programas de adultos. ¿Pabuelitos también hay? Para todas las edades. Ya, perfecto. Para todas las edades tenemos programas de adultos y tenemos como 30 bandas de adultos y hacemos shows y todo el cuento y está bien bueno. Lo del taller entonces es súper fuerte. Es decir, lo del taller, ir a la práctica, a tocar, más a la obra. Está basado en la práctica, ese es como el enfoque principal. Tú, en general, en cualquier escuela de música, tú partes al revés, partes por la teoría, tienes que todo verlo en el contexto primero de lo que es la metodología, la teoría y después recién tocar. Pero acá es al revés, es completamente al revés. Empiezas a tocar desde una y desde la primera clase. Enchúfate y suena. Aunque no hayas tocado nunca, se adaptan las canciones para que tú puedas ser capaz de ir tocando desde el principio. Y está basado también en poder tocar con más gente en grupo. Eso pasa un poquito con las escuelas de música. Como que los tienen a los chicos encapsulados, después los lanzan a tocar y es otro mundo. Entonces, el tema del miedo escénico es súper fuerte. Y en el músico, estás fregado, tienes que tocar para la demás gente. No puede ser un secreto si se hace una canción, ¿o no? Es una paradoja. Por supuesto que no. Y también eso es parte de lo bueno que tiene. O sea, es una escuela que, si bien es una escuela de música, está súper enfocada también en lo que tú puedes desarrollar como a nivel integral. De poder ser capaz de pararte frente a una audiencia, tocar, no equivocarte, hablar en público, cantar en público. Entonces, te va dando. Y aparte también trabajar en equipo porque tú mismo has estado en banda y sabés que el tema es especial. Tener que comunicarte con otras personas. Claro. Y tener que saber trabajar con distintas cosas para poder sacar un resultado. Y eso es muy entretenido. Sí, es difícil. Oye, Carlos, ya cuéntanos. El motivo especial por qué está hoy día nos viene a contar una iniciativa que en verdad, yo ahí informándome, me voló la cabeza. Es como, a ver, Central Stage, ¿de qué trata? Central Stage es un programa de búsqueda de talentos que está, este es el primer año que se está haciendo. Y es una alianza con Atlantic Records y APG, que es como una subdivisión del sello también. Y está enfocada en buscar talentos en los países que haya School of Rock, academias de School of Rock. Como el Factor X, una cosa así. Sí, pero distinto, mira, es bien distinto. Mira, es una convocatoria para niños y jóvenes desde 13 a 19. Cualquier persona que viva en un país en que haya alguna School of Rock puede participar. Es gratis participar y está enfocado en buscar compositores y artistas, cantantes. O sea, por ejemplo, para poner un poco de contexto, Atlantic Records actualmente, entre todos los artistas que ha tenido, Ray Charles, Led Zeppelin, ahora tiene a Bruno Mars, por ejemplo. Entonces están buscando artistas de ese tipo de calibre. Y nosotros, al ser una red igual, de 230 escuelas, tenemos más de 35.000 alumnos a nivel global. Entonces están tirando la malla para ver qué es lo que aparece en esta primera vez. Esto no amarra que va a haber un contrato ni nada, pero sí va a ser la posibilidad de tener una audición en vivo frente a los ejecutivos de Atlantic y también trabajar. A Bruno Mars. Ah, ¿te cachai? En ese tipo de cosas uno nunca sabe qué puede pasar. Puede ser. Pero aparte también los van a llevar a grabar a los estudios de Atlantic. Entonces la idea es que quienes participen se la jueguen presentando un tema original. Esto se hace a través de una página web que es www.schoolofrock.com slash centerstage. Exacto. Oye, si a todos los amigos que son músicos, que tienen un hijo, un sobrino, un nieto, motivarse, inscribirse, pero al tiro, ¿no? Sí, pueden participar mandando dos canciones, puede ser un cover o puede ser una canción original, pero yo les diría que se la jueguen 100% con original porque van a tener más posibilidades de que los seleccionen. Es gratis participar, no necesitas nada más que un teléfono para grabarte cantando, puedes cantar con la pista encima. Si te quieres acompañar con un instrumento también, si quieres tocar y que tienen una banda de tus amigos que te acompañen, también se puede hacer. Así que está súper, súper bueno, es todo pagado, si es que sale algún seleccionado acá en Chile, ¿no? Entre los 25 que se van a elegir. Listo, está todo listo. Se va pagado este año, en septiembre van a avisar, esto cierra la convocatoria el 30 de junio de este mes, así que es una oportunidad irrepetible. Sabemos que todavía no han completado los 25, ya han ido eligiendo, pero nos han dicho más que eso. Estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía, ¿no? Ojalá que aparezca alguien chileno, nosotros tenemos gente talentosa en la escuela que queremos que participe, pero esto está abierto para cualquier persona en Chile puede participar. Ahora hay un detalle, esto es de 13 a 19 años, así que le digo, al tiro a Max que está adentro, que ya estaba mandando su postulación, no puede. No puede, Maxito. Max a sus 53, a sus 53 no puede. Guarda tu armónica, guarda tu fantasma, guarda tu armónica. Pero se puede meter a nuestro programa adultos y lo va a pasar bien. Sí, adulto y adúltero, entiendo yo, Max. Ah, Max. Sí. Es más que adulto. Es más que adulto. Sí, es verdad. Oye. Una guagua rosa. Ya, van a ser 25 seleccionados a nivel latinoamericano. Mira, 25 es como el número menor porque tampoco se sabe lo que va a pasar con esto. Nunca se había hecho esto, School of Rock, una convocatoria de este tipo. O sea, podría haber un poquito más. Claro, podría haber un poco más, pero todo depende del talento que aparezca en la convocatoria finalmente. Ya, perfecto. Oye, Hany nos dice, hola, buen día, autopista. Llegando para escuchar el mejor matinal. Saludos. Muchos saludos, Hany. También Manu Labrano manda un saludo aquí a mí, al Guatón Fantasma también. Aca, Jorge Núñez 2.0. Gran día para todos. A.K.A. Sí, Cristian Roberto también nos dice, buenos días, Capo. Un gran saludo para el tío Max. Oye, Max es trending topic, ¿ah? Es Mr. Trending Topic. Mr. Tío Max. Sí, oye, tírenos las consultas respecto a esta convocatoria, ya que todos tenemos algún sobrino. Yo conozco a poca gente así de joven, ¿ah? Pero tengo por ahí a alguien que podría motivarlo más que concurse. Porque imagínate Atlantic, nosotros cuando chicos, lo único que hacíamos era mirar los discos atrás. A ver, tenemos otro Atlantic. Yo me acuerdo que Saigon Kick estuvo con Atlantic. Skid Row no estuvo con Atlantic. Ponte tú. No recuerdo, pero imagínate, lanzó al éxito a Rich Charles. Sí, pues. O sea, a ese nivel de... Y todo... Wizard también está en Atlantic actualmente. Sí, y casi todo el catálogo de Led Zeppelin. Sí, sí. Mipsy Hassel, Cardi B, Bruno Mars, Ed Sheeran, Aretha Franklin. Aretha Franklin. Puro principiante. Puro rookie. Y así que... Como por algunos. Y no, y parte de lo entretenido de esto también es que está la posibilidad que en el futuro se pueda hacer esto con bandas, que para nosotros sería como un gran golazo. Increíble, ¿no? Claro, que son tiempos de repente para las bandas en que, no sé, es más el tiempo de los solistas, pero yo creo que hay mucho, mucho talento en esta generación que nos puede ahí... Sí, pues. Tenemos que... Nos tienen que seguir todavía sorprendiendo. Oye, eso sí hay un beneficio para quienes estén en School of Rock, po. Sí, sí, sí. Porque te van a hacer un comentario, te van a llegar como una ficha... Sí, eso es... Los únicos que van a recibir feedback de sus postulaciones van a ser los alumnos de School of Rock. Sí. Pero como te digo, cualquiera puede participar, así que nada más que dejarlo súper invitado. Igual es increíble ya mandar tu canción y que... Un profesional te haga algún alcance, oye, podría... ¿Esto no está tan bueno? Increíble igual. Es como un poquito una experiencia de producción a distancia, ¿no? Sí, no. Imagínate para los que queden la experiencia. También nosotros tenemos un programa interno que hicieron este año para todos los músicos y empleados que trabajan en School of Rock a nivel mundial también. Y van a hacer lo mismo, pero para llevarlos para tocar un workshop. Y es increíble, porque no sé, pues imagínate la cantidad de músicos. Acá en Chile tenemos, no sé, pues está, qué sé yo, Claire Canifru, Roberto Arancidia de Salón, hay músicos de los Jaivas, Elisa Montes. Entonces, mucha gente que también probablemente va a participar y es bonito que sea algo también para nuestra gente, pues de que puedan tratar de jugársela y obtener ahí algún premio destacando en la composición, para quienes destacan en la composición. Oye, ¿cuáles son las sedes de School of Rock acá en Chile? Estamos en Molvivo Los Trapenses, en San Carlos de Apoquindo, en Los Domínicos, en Paseo Los Domínicos. Ya. Estamos también en Vitacura, justo en Avenida Vitacura con Pío 11, en el strip center chiquitito. Ahí está nuestra última escuela y también en Chicureo, en Laguna Piedra Roja. Son cuatro sedes, entonces. Cuatro sedes en Santiago por el momento. ¿Y en Provincia todavía no hay School of Rock? No, pero estábamos tratando de empezar a movernos ahí, está moviéndose la cosa. Como que el espíritu School of Rock es más el vínculo con el alumno. Ustedes no son como de armar una mega escuela y que todo sea ahí, ¿no es cierto? Un poco me da esa impresión. Una definición que me gustó el otro día, que escuché en una entrevista de la Claire Caniflu, que es directora de la Escuela de Los Domínicos, que los profes son como primos grandes, finalmente. ¿Te acordás cuando tú tenías ahí como un sobrino, tenías ahí un primo chico, y le mostrás ahí tú la música? Eso es como el rol de nosotros. Es como abrirle el mundo de la música a personas que no necesariamente van a ser profesionales o no quieren ser profesionales, o a lo mejor quieren ser profesionales también. Pero es darles como el regalo de la música y que aprendan a tocar, que empiecen a tocar, empezar a pasarles tus influencias y después que ellos agarren eso y hagan lo que quieran con eso. Entonces también están los choros que se comunican con otros, se arma un poco esta sensación de club y ahí la música actúa sola. Oye, ¿cómo hacen esto cuando hacen como show más grande con los alumnos más o menos? ¿Qué es lo que uno se podría encontrar ahí cuando va a esos eventos? Bueno, eso es parte también de la mecánica de lo que nosotros hacemos. Todos nuestros programas desde los ocho años en adelante apuntan a que los alumnos toquen en vivo. Ya. En el caso de adultos son bandas, pero en el caso de los alumnos de ocho a diecisiete son elencos. Tú eres parte de un elenco en que hay tres bateristas, cuatro cantantes, dos bajistas, qué sé yo. Y va ahí armando shows temáticos. Por ejemplo, no sé, pues hemos hecho shows de Queen, de Beatles, de los ochenta, heavy metal versus hard rock, ¿cachai? Hay montones de temas. Y después tú los presentás en vivo. Entonces en estos shows, hacemos shows de súper buena producción. Hemos hecho cosas en, no sé, pues en la Amanda o en el Hard Rock Café. También en, ahora en un recinto que se llama de Pablo Violeta. Hicimos también los shows ahí. Y son shows con toda la parafernalia que te puede imaginar. Con roadies profesionales. Te pasan los instrumentos tú para llegar y tocar. Ah, ponés en los zapatos el profesional. Claro, y te enseñan también y te dan esa preparación técnica también del escenario que a veces, muchas veces, la escuela también ahí se queda corta porque es algo que está como fuera del sistema, ¿cachai? Y de que a veces en un evento en vivo cualquier cosa puede pasar. Y esa es la gracia. Es tocar frente a audiencias reales, en espectáculos cien por ciento reales. En shows reales. En shows reales, tú invitas a tus amigos, a tus familiares que te vayan a ver y se arma una cuestión bien interesante. Oye, demos las coordenadas, ¿cómo accedemos a School of Rock? Miren, yo les recomiendo que nos pueden seguir en Instagram, arroba schoolofrockcl, también en Facebook, School of Rock Chile. Y todas las páginas de nuestras escuelas es santiago.schoolofrock.com, vitacura.schoolofrock.com, dominicos.schoolofrock.com y chicureo.schoolofrock.com. Ahí está toda la información. Si nos googlean también aparece harto. Así que todos súper invitados. Y aparte también el próximo mes, para quienes tienen hijos chicos, primos, hermanos, tenemos talleres de invierno también. Así que vienen hartos contenidos todas las próximas semanas. Perfecto. Aquí vamos a ir con una pregunta difícil que nos tira Alex Molina. Autopista, una consulta en Buena y Susi. ¿Por qué todas las escenas están en el sector oriente, Santiago? ¿O en el poniente no hay talento? No, no, en absoluto. Talento hay en todos lados. Esto es un proyecto para nosotros, que es un proyecto a largo plazo. Y para nosotros parte también de echar a andar este tema. Tiene que ver con, a partir de a poco, esta es una escuela que sí tiene un costo de operación alto. Es súper personalizado el servicio. Tú tenés profesores, por ejemplo, profesores monitores especializados para el tema de los ensambles, para las clases. Son hartas horas mensuales también. Son, no sé, los programas, por ejemplo, Performance, que es para adolescentes, que es programa estrella. Son como 16, 17 horas. Entonces también es como una actividad extracurricular que es bien alta. Y por el momento para nosotros poder tratar de hacerlo funcionar, hemos apostado a ciertas concentraciones de colegios. Y en ciertos puntos que creemos que esto puede funcionar, porque es un concepto que todavía es nuevo en Chile. En Estados Unidos estos costos son similares. Pero tiene un perfil que de repente se acerca más a otros sectores residenciales. Y acá yo creo que estamos también en fase de que la familia entienda que la música es una inversión en la calidad de vida y en el futuro de un ser humano. Pero eso también es difícil. Es como invertir en felicidad, ¿no? Claro. Y en salud también. Y es difícil que alguien entienda a veces como que esto, que si bien tiene un costo, por supuesto, puede ser algo que realmente te va a retribuir de alguna forma tangible. Que acá todo, en nuestro país lamentablemente, todo se ha vuelto un poco de lo tangible, de lo que es lo que me da Lucas y esto. Como la conversión ahí. Y sobre todo más encima con el tema de la música, que la música cada vez va quedando más relegada en las mallas, en los colegios. Entonces, para nosotros es una tarea a largo plazo, pero por supuesto que queremos tratar de empezar a llegar a distintos lados. O sea, están los planes, claro, llegar a que la logística se extienda, obviamente. Por supuesto. Y no solo en Santiago, también en regiones. Yo soy de regiones, viví hasta los 18 años en Coyhaique. Y sé que también es muy difícil en regiones, más que en Santiago, poder acceder a experiencias. Nacido y criado en Coyhaica, ¿no? No nacido, no me pregunte eso. ¿Dónde naciste? En Talca. Ah, ¿no? Mis papás vivían en Coyhaique y me fueron a tener a Talca. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué era una especie de mando? No lo sé. No lo sé. Siempre es un tema de discusión familiar. ¿Te llamas Carlos Coyhaique? Sí. Sí. Ya, ok. Me lo voy a cambiar por Coyhaique. ¿Coyhaique? Sí. Suena súper bien. Suena bien. Sí. Ganchero total. Sí. Muy orgulloso. Sí. Ok, ya. Oye, sí. No, bueno, la idea siempre... La logística es complicada, igual. Instalar una escuela no es como... Es súper difícil. Sí. Es súper difícil la parte metodológica, porque no solo está en la parte de infraestructura, que siempre igual es complicado construir y armar el cuento, pero la parte de que esto corra bien, de que funcione, que tenga onda, que sea entretenido, esa es la vida finalmente de la escuela. Sí. Así que, no, es un proyecto que es bien bonito y lo bueno es que ha ido funcionando acá. Entonces, también ha sido tan buena la experiencia que nos han permitido, de School of Rock de Estados Unidos, que es como donde está la gran concentración de escuelas, que el equipo chileno tomemos el proyecto para Latinoamérica y el año pasado abrimos en Perú una escuela que ha ido súper bien. Y ahora próximamente queremos llegar a Colombia también. Así que estamos moviéndonos. Oye, otra pregunta que podría ser un poco más capciosa. Ataque nomás. Siempre en Chile había una variedad de escuelas de música clásicas que vienen durante décadas. School of Rock es como una respuesta respecto a ciertas cosas que nos hacen cargo de esas escuelas. ¿Por qué estas escuelas formales también tienen programas para niños? Algunas. Sí, sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que parte del tema que hace brillante la idea de School of Rock es que es música para cualquier persona, para todo el mundo. Nosotros tenemos alumnos que, no sé, pues desde los adultos que tienen su profesión y que llegan a tocar y que quieren conocer gente, que tienen la guitarra en la casa y no tienen con quién tocar. Y acá, básicamente, te encontrás con otra gente y nosotros te facilitamos armar la banda. O niños que, de repente, hacen muchas actividades y distintas cosas y dentro de todas estas se les presenta el tema de la música y hagan lo que quieran con eso. Entonces, es música para cualquier persona, pero también puede ser que a ti quieras llegar más allá y también tenemos alumnos que han llegado, están estudiando en Berkeley ahora. ¿En serio? Es un buen punto de partida para tú acercarte a la música y creo que eso era algo que a veces no pasaba en Chile, como que la música, había como un mito que la música era solo para los músicos, como para el que iba a estudiar música, el que quiera dedicarse a eso. Yo no creo que necesariamente tenga que ser así. La música te hace bien a cualquier persona. Tocar con otras personas es algo que ojalá todos lo probaran alguna vez, pararte en un escenario. Un aspecto sociabilizante, te hace entenderte mejor, te hace relacionarte mejor con los demás, te hace entender un montón de cosas. Es como un súper buen desafío meterse en la música, encuentro yo. Es desafiante, es entretenido, es difícil a veces también. Vaya a pasar como en la vida, pasan penas, tenés que lidiar con frustraciones. Lo bonito de la música también es que no es algo que haces rápido, como que juegue ahí un juego en un computador, lo que sea, para aprender a tocar, para aprender a cantar. Pero también hay que jugar calo, eso te lo defiendo. Yo soy Caymer también. Pero aún así, la música te exige tener que estudiar, trabajar, pasar horas dedicándole a algo que es una cuestión de verdad, ¿cachai? Es como una guitarra, una batería. Entonces, cualquier persona debiese al menos en algún momento de su vida tratar de intentarlo con lo que sea. Plantar un árbol, escribir un libro. Tocar un instrumento. Tocar un instrumento. Ese es el F5. Sería muy bueno. Oye, nos dice Claudia Alvarado vía Twitter. Tengo una sobrina que seca en el piano, tiene nueve años y me impresiona su capacidad para leer música. Bien, entonces está lista esa sobrina. Tiene que poder ingresar. Pero tiene que cantar. Eso no importa. Ah, ya. Tiene que cantar, ¿verdad? Ya bueno. Ya bueno. Autotune. No, que se tiren nomás. Oye, después. Mira, aquí hay una pregunta buena de Javier Michelson. ¿No han pensado en ampliar a School of Cumbia o School of Trap? Hemos hablado del tema, pero estamos ahí fiel al tema del rock por el momento. Esa es la misión todavía, ¿no? Capaz que aparezca ahí la competencia y nos tire un School of Trap. School of Ópera. ¿Te cachai? School of Ópera. Puede ser o no. Sí. Oye, aquí otra pregunta. Alex Control Suprimir. Tocayo, obvio. ¿Es mejor y más fácil subir un escenario a un flaco lindo, blanco, con música pop o rock indie que a un moreno que habla mal cantando trap? No, po. Ahí te está yendo por el prejuicio, po, maestro. Si conoces bien la música, BB King, tú me vas a decir que era porque era cachondo que le iba tan bien. No, la música tiene ese factor X que no necesita y ser el tipo más lindo del mundo. Celia Cruz. Sí, por ejemplo. Oye, pero Celia Cruz era bastante cachada cuando joven. Hay ciertos fenómenos de que la música se ha vuelto súper plástica por este tipo de, no sé, de enfoques, de industria. De estereotipos. Es una broma, pero tiene muchas cuotas de verdad que a veces la industria toma, como genera productos, pero también... ¿Los productos duran poco? Los productos duran poco. La música, cuando hay algo bueno, sale y no necesita nada más. Ahora tú no tenés excusas para poder mostrar lo que haces al mundo con YouTube, con miles de plataformas. Y este tema de Centrateche es una muestra más, o sea, una oportunidad más de que podáis mostrar lo que tú haces. Si realmente eres bueno, no hay excusa. La música va a hacer su trabajo. Habla por sí sola, dicen por ahí. Exacto. Oye, hay que contestar unas preguntas para Centrateche. En YouTube tenés que subir las preguntas. Máximo 90 segundos, ¿no? Todas las instrucciones están en la página que, te repito, que es www.schoolofrock.com slash Centrateche. Ya, ahí está toda la receta. Ahí está toda la receta. Se tiene que postular en inglés, eso sí es importante. Y te hacen algunas preguntas de desde hace cuánto tiempo. compones, etcétera. Y dentro de eso, tienes que subir un video a YouTube para poder poner el link donde está tu audición. Ahí está. The Slash Center Stage. Ahí está, po. Está bonito la página. Parece que no apareció ahí. Oh, 404. No. Bitch not found. Oh, de veras. Pero lo pusiste bien el link. Ahora está pasando un Fernando Viergo. No, 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 no. No, sí, yo creo que ahí está mal puesta la dirección. Pero bueno. Ahí la dejamos para que los amigos la puedan ver. La puedan acceder. Oye, aquí nos dice José Miguel Cabello. No puedo escucharlos, pero toda la buena onda. Bien, pues agradece, pero trate de escucharnos, ¿no es cierto? Oye, ya, reiterar, bueno, nos encanta la iniciativa. Esperamos que siga ampliándose School of Rock a otras sedes también, que esté a lo largo de todo Santiago. Y sobre todo que empezamos a valorar lo que significa la música, el aporte que tiene la música en nuestras vidas. Yo ahí lo que te decía, como que nos hace más felices, de verdad. Absolutamente. A partir de conciertos, aparte de gastarnos ahí los millones en vez de... Ahí está, ¿o no? Eso. Ahí está. Ahí está. Ya listo, estamos... Sí. Están friando. Sudando frío, sudando frío. No, alguien, alguien iba a caer, alguien iba a caer. No, está bien. Y sabéis que lo que pasa también con los niños actualmente, no sé, a mí me sorprende harto todo este tema que pasa con el fenómeno de las pantallas, que están muy, muy pegados con eso. Sí. Y también, no sé, pues a veces temas de hiperactividad y al tiro, pastillas, es súper impresionante, ¿cachai? La gente quiere medicar, los profesores quieren medicarlo porque no están, los profesores no están capacitados para lidiar con esos cabros. Eso es lo que pasa. Pero también los cabros están expuestos a un nivel de estímulos que antes no había pasado, ¿cachai? Esto del tema de los teléfonos, incluso uno mismo a veces... Están sobreestipulados. Y es duro lo que pasa con ese tema. Hace poco fui a una charla sobre el tema del efecto de las pantallas de los niños y es bien jodido. O sea, a veces te puede generar, no sé, dosis de dopamina que son como de un shot casi de heroína. Entonces también es importante que, eso es inevitable en los tiempos de hoy, pero que se conecten con actividades que sean reales. Y no necesariamente la música solamente. O sea, que hagan deporte, que hagan otras cosas, que escriban, que lean libros, es súper importante para esta generación. Entonces creo que eso también es una de las cosas bonitas de este negocio, que esta escuela es finalmente una experiencia análoga en un mundo que está hiper digitalizado, donde todo ahora actualmente pasa a través de una pantalla. Sí, es buena la tecnología cuando nos da ese plus de facilitarnos cosas, darnos más posibilidades. Pero también no hay casos espeluznantes. Te cuento, el hijo de un amigo, no voy a dar el nombre, el chico de tanto mirar el celular tiene un problema en la columna ahora. O sea, de verdad, sí, de verdad, sí, como que se acostumbró que tiene un problema así, pero grave. O sea, estamos hablando de tratamiento, hay traumatóloga full, no sé, entrar a picar, pero está súper fuerte el tema. Quizá también es que los papás como que dejan, ya le pasan el tabla. Es que ya te quieto. Sí, a veces es más fácil. Ahora en unos minutos va a venir un amigo que es papá y que vamos a ver cómo enfrentar eso en un mes de tomar. En vez de decirle, juyemos, toquemos algo, hagamos música. Tomemos. Ah, no, me equivoqué, me desubiqué. Hijo, ¿me traes la cervecita que está en el refrigerador? Dos de hielo, hijo. No, nunca tanto. Oiga. No, cuatro, cinco. Sí, porque dos se derriten muy rápido. Pero es que estamos en invierno, no pasa nada. La tengo afuera ahora. Oye, Carlos, ya, ¿se nos está escapando algún otro detalle respecto a los amigos? No, dejarlos súper invitados nomás a buscar más información de School of Rock. Como les digo, creo que la música, ni siquiera tienes que ser alumno de School of Rock solamente para que te interese por eso. Motívense, nosotros somos una alternativa, pero aprender música es algo que no se compren más ese cuento de que esto es solamente la música, podís ser músico si vayas a estudiar música, eso no es así. Cualquier persona puede disfrutar y es una invitación. Y se pueden acercar libremente a hacer consulta a la escuela, supongo, ¿no? Por supuesto, de hecho, nosotros a fin de mes generalmente tenemos clases de pruebas por tiempo limitado, gratis. O sea, te cobran para poder asegurar que vayas a llegar a la clase y después, si es que no te quedas, te devuelven la plata. Sí. Pero en todas las escuelas eso está disponible, está basado un poco en la disponibilidad de cupos. Hay a veces instrumentos o programas que tienen más disponibilidad que otras, pero la invitación siempre es súper abierta, que nos puedan mandar correos a las distintas páginas. Como les digo, toda la información la pueden ir encontrando por Instagram. En Instagram también nos pueden mandar preguntas por internet y nosotros ahí las vamos derivando. Así que, no, todos súper invitados a esto. Y a los de Center Stage, por favor, que participen. Sí, de que hasta el 30 de junio nomás. Sí, incluso en internet también hay videos de ejemplo de cómo debiese hacerse una audición. Eso está bueno. Pero no piensen que el estándar en el fondo de la grabación es ese. O sea, pueden grabarlo con un teléfono, da lo mismo eso. Ya. Lo que importa es que se distinga lo que están cantando y ojalá jueguensela con canciones de ustedes porque van a tener muchas más posibilidades de quedar y ojalá que podamos mandar a alguien de Chile. Sería precioso. 13 a 19 años. 13 y 19 años hasta el 30 de junio. Esa es la convocatoria. Yo podría haber participado hace como 20 años atrás nomás. Te voy a estar bien. ¿Con una canción de Amperes? No, esa va a rechazar al tiro. No, pero qué. No, la letra era muy pecaminosa. Me acuerdo de una vecina. Sí, que era cándida. Sí, me acuerdo de eso. Oye, Ivana Regada nos dice, en una sala con 40 niños los hiperactivos son un estorbo y lo mejor para el colegio y el pobre profesor es tenerlo dopado. Hacía la naranja mecánica. Claro, es que imagínate administrar esa energía también. Es difícil. Oye, aquí nos dice Alex Molina. Autopista, ¿por qué Mr. Pessy le está a Trinity Topic 9 en Chile? Hacía estaría bien. ¿Qué onda? No sé, señor Lápiz. Porque señor Lápiz es parte del staff de Radio Z nomás. Entonces, un crack. Listo. Tenía que estar. Ah, porque está bien, Hacía. De ahí me voy a contar. Ya listo. Oye, Carlos, un gustazo. Igualmente. Vamos a tenerte pronto. Todas estas iniciativas que sean entretenidas, gratuitas, que sean para motivar a los niños que hagan música. Sí. Estamos full abiertos a eso. En autopista, en Somos Solo Ruido, en todo, ¿no? ¿No, Rodrigo? Claro que sí, po. Sí. Ya, po. Oye, así que vamos a estar atentos. Vamos a seguir pasando el aviso porque para 30 de junio todavía falta un poquito. Sí. ¿Ya? Pero para que nos pongamos las pilas y mandemos material. Sí, sí. ¿Ya te pareces? Por favor, que se modíen. Ya, po. Así que, estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero verte pronto. Igualmente. Ya, po. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con... ¿Con qué vamos, Rodrigo? Ah, listo. Ya listo. Nos vemos en autopista. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo ¡Suscríbete al canal! 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 varios problemas como niños tratando de meter el gato al microondas. Que siempre era lo que quería hacer, pero no lograba hacer. No, pero pasó en la vida real. Un pendejo metió el gato al microondas. ¿En serio? ¿Eso lo investigaste? Sí, sí. Wiki de Alf. Ahí están todos los datos sabrosos. Oye, son casi 100 capítulos. Yo sé que por ahí me contaron por adentro, por las esferas altas de TVN, que se lo vendieron en verdad como, oye, esto va a ser un golazo. Entonces ustedes tienen que comprar la serie y todo eso. Pero eran 100 capítulos, pero no era tan larga también para hacerla durar tanto tiempo. Duró cuatro temporadas. Y de hecho la cuarta temporada fue como inconclusa y la tuvieron que terminar con una película. Pero este final, el final de Alf, es de los peores finales de la historia, ¿no es cierto? Siempre es un ícono, Alf, por sumar el final, que al final lo... Lo atrapan. Lo atrapan y no lo rescatan. Es como ya, bueno. Ah, tení razón. Atrapaban a la gente. Lo que pasa de Alf es que iban a hacer una quinta temporada ¿cierto? Y que se iba a tratar de cómo rescatan a Alf y la temporada nunca se hizo porque el costo de producción del show ya era muy alto y en el último ya había venido en baja. Entonces ahí le tiraron el carro afuera. Chao, chao. O sea, mataron a Alf. Oye, y del opening ahí como es súper dinámico, un pianito, es súper instrumental, muy entretenido. Yo me acuerdo de bueno, de la presentación a mí me gustaba mucho la Andrea Barber, que era la ¿La niña? ¿La adolescente? La adolescente era mi crutch infantil. ¿En serio? Sí. ¿Con frenillo y todo? Con frenillo y todo. Oye. Oye, si tenía siete años. Oye, este Alf tenía un montón de dimensiones o sí. ¿Era un extraterrestre súper distinto? ¿Eran los tiempos de Tebo, Berja? Sí, claro. O sea, tenía un extraterrestre que era bueno para la fiesta, que le gustaba meterse en problemas cada rato. Que comía como chancho. Claro, que quería comer el gato. Sí. Y más encima, pero también tenía, a pesar de ser un dolor de cabeza para la familia, para los tanner. Claro. Y se logra, ya los vecinos siempre lo quieren pillar, pero tiene su lado súper bonito. ¿Te acuerdas que se hace amigo una niña ciega? Claro. Capitulazo. Y tiene como una parte ahí media romántica, pero en verdad es un amigo. Y ella siempre pensó, la niña ciega siempre pensó que solamente era chico y peludo. Claro, pero nunca, no cachaba. Claro. Bueno, y que tenía la nariz media larga. Bueno, pero... Tenía bonito pelo igual, Alf. ¿Se ha ocupado a Naturvital? Yo creo que sí. Se cuidaba, se cuidaba. Sí, yo creo que sí. Oye, y... Yo tengo un amigo que se parece a Alf. Tú también. Sí. Hoy día famoso. Sí, hoy día famoso. Sí. Oye, te fuiste ahí en la talla interna. Sí. Oye, uno de los temas con Alf, por ejemplo, él cuando la chica, cuando el adolescente estaba bajoneada o se encontraba fea, llegaba Alf y te hacía pura psicología, ¿eh? O sea, cuando te sentís feo, mirá ya Alf y ya te sentís macho alfaltino. Ya, pero ella vivía con Alf y igual se pasaba, decía, Choco, te haces muy fea. Era muy amiga también del cabro chico. Bueno, ella... ¿De Benji Gregory? Benji Gregory. Mi tocayo. No, pero oye, ojo, que la chica esta tuvo bulimia durante un tiempo... ¿Pero mientras estaba en la serie? Sí, en la segunda temporada tuvo bulimia. Por eso andaba tan flaca. No, sí, sí, en serio. Y cuentan que el Max Wright, que era como el... Willy Tanner. Sí, Willy Tanner. Odiaba, odiaba, odiaba la serie y odiaba al mono. O sea, lo único que quería era que terminara. Porque incluso encontraba, le tenía celo al mono porque el mono tenía los mejores diálogos. Entonces dicen que el último capítulo el flaco pescó a su weá y se fue. Oye, en defensa de Alf, después a Willy Tanner lo encontraron fumando crack. Sí. Y como una orgía. Bueno, pero no hay nada porque es crack. Convengamos. Yo todavía no lo pruebo. Oye, Alex Molina nos dice de redes sociales, desde Twitter. Happy birthday, Paul McCartney. Sí, hoy día cumple 77 años, Sir Paul. No lo podíamos dejar de tocar el tema. Ricardo Inahor nos dice, autopista, ¿cómo va, cabro? Van a hablar de openings de series, live action o anime. Lo mejor es Believe It or Not del superhéroe americano. Oh, sí. El gran héroe americano. ¿Esa serie no era tan buena? Ah, no. Esto no lo auspicia, pero lo compramos en Unimark. Ya, eso. ¿Verdad? Se me había olvidado Unimark. ¡Un asadito! Sí, no. Oye, Unimark. ¿Tú también compréis todo en Unimark? Todo en Unimark, por favor. Ya, perfecto. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Muy amable. Usted es un caballero de verdad. Por favor. No voy a decir nada de Max. Vamos a dejarlo escondido. Max es Max. Max, con suerte me ha agarrado Chucha. Eso ha sido lo más cálido. Eso lo hace bien. Suave. Sí, eso. Oye, amigo Ricardo, no, pues estamos con series live action. Sí, no. Anime lo dejamos para. No, sí, tenemos dos de anime. Tenemos dos de anime. Sí, pues no, un anime. O sea, bueno. Espérate. Pero vamos a llegar. Ah, sí, tenemos un anime. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Verdad? Tenemos dos animes. Tenemos dos, pues. Bueno, lo que pasa es que una es tan chilena, de ahí voy a explicar por qué. Sí. Otra pista, la gran serie Alf, nos dice Alex Molina. Sí, ahí se mandó el manso GIF. Era mortal Alf, loco. Era. Yo, ahí, preguntemos a nuestro público, ¿en qué se quedan? ¿Con ET, mi amigo Mac o Alf? No, Alf. Alf, todo el rato. Mira, mira. Tocando heavy. Oye, tírate uno. Oh, increíble. Como reír al Alf. Más encima era rockero y estaba en el head rock de los ochenta. Sí, totalmente. Buena melena, compadre. Se parecía a una profe que había en el colegio. Oye, autopista, ya. Elizabeth también ahí nos manda la buena onda. Mira, queremos que nos empiecen a decir cuál serie no se nos pueden escapar en este conteo. Obviamente se nos van a escapar muchas. La mejor serie, Misión del Debera. Ahí entramos en la guerra. Muy buena serie esa, ¿eh? Ahí nos golpeaste Tomás C, T-C-Z. Esa era la que partía con Pinting Black, ¿no? Sí. ¿De los Rolling? Sí, muy buena. Sí, muy buena. Ahí nos fuimos en la retro. No, nos quisimos ir como en el lado bélico, estamos con bastante más buena onda. Sí. Más sitcom parece, ¿no? Sí, más sitcom. Sí, más sitcom. Más bienito. Sí, bienito. Porque estamos todavía en la hora del desayuno. Sí. Mira, y la serie El Príncipe del Rap. Oh, pero si ya viene, nos spoilearon. Ya, vámonos con esas cosas. Vámonos con El Príncipe del Rap, entonces. Ya, vámonos con El Príncipe del Rap. Gran serie esa, ¿eh? Bueno. Will Smith, antes de ser la figura mundial. Con esto se hizo la figura mundial. Con esto se hizo la figura mundial. Porque la carrera, bueno, la carrera del rap, por lo general el rap acá en Chile igual sigue siendo un poco underground. Él ya tenía una carrera, pero... A pesar de Tirogracia. Sí. ¿Esto antes de Tirogracia? No, esto es mucho antes de Tirogracia. Antes de Tirogracia. Esto era mucho antes. Tampoco duró tantos años. Tío Phil está tapadito en tierra, ¿no? Sí, falleció hace como dos años. Cambiaron a la esposa del tío Phil en, no sé, en una temporada o otra. Y ellas han hecho, ¿sabes qué? Ellas han hecho reencuentros como en Reunion del Príncipe del Rap. Y hay una pelea bien fuerte porque llaman a la que terminó la serie y no a la del principio. Y la loca escupe fuego, por loco. Claro. Sí. Está súper enojada. Es verdad. No te enojiste tanto si te fuiste por mi hija. O sea, ella no quiso renovar. Sí. Ella pensó que su carrera iba a despegar. Sí, pues. Se pegó un Mauricio Viní. Yo creo que esta gente que no son actores de método, que no tienen tanto... Se pegó un Pini Rock. Si se pegan con un personaje, tienen que agarrarlo y hasta la muerte con él. Sí, hay que estrujarlo. A lo Robo en Atkinson. Sí, bueno, hay un montón. A lo Rocky. A lo Rocky. No, no. Como Salón todavía, güey. Con Silberta no te metáis. Aparte que ayer lo tocamos. Ayer mostramos la faceta de Stallone. Metió una película de guerra con Pelepo. O sea, Stallone es otra cosa. Está a otro nivel. Sí. Oye, El Príncipe del Rap, entre el 90 y el 96. No, no fue tan corto como yo pensaba, pero era un argumento súper sencillo. Esa era una de las magias, ¿no? Bueno, eh... Era un ceniciento. Era el ceniciento. Que, de hecho, hace poco, no sé si lo vieron. ¿Era el cubo a la familia, güey? Sí, por el pariente pobre, güey. Sí, por el pariente pobre. Yo soy el pariente pobre, por ejemplo. Sí, güey. No sé si se... ¿Cachai? De mi familia yo soy el pariente pobre. Sí. Pero... ¿Para él tan simpático de Will Smith, güey? No, yo soy mucho más simpático de Will Smith. Mucho más blanco, hermano. Oye. Ah, sí. Ya, oye. Él entró ya... Él ya era... Entre los productores ejecutivos teníamos a Quincy Jones. O sea, ¿cómo iba a fracasar esto? No, y tenía ya... Jesse Jeff en... El maestro. El maestro. Oye, es el mejor saludo de la historia, ¿eh? Hay razón. Sí, ahí. Era genial. Era genial. Y no, bueno, tenía... Lo que pasa es que era muy encantadora la serie. Tenía ahí al primo Carlton, que era realmente un payaso. Alfonso Ribeiro. Alfonso Ribeiro, que hasta el día de hoy sigue comiendo gracias al baile. Sí. Oye, pero baila súper bien. El baile Carlton, sí. O sea, hay unos videos en YouTube de Bailando con las Estrellas de Alfonso Ribeiro donde la rompe. Oye, que era rico el contraste entre el personaje de Carlton y de Will. O sea... Era muy rico porque eran... Al hecho, al punto que llegaban... Cuando llegaban al colegio... Ahí está, mira, 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 mira. Cuando llegaban al colegio, Will llegaba y se daba vuelta la chaqueta. Y aquí se pone a bailar Will mientras Ashley toca batería. Ah, sí. Oye, y antes... Bueno, un capitulazo. Sí, capitulazo. Capitulazo. Que Ashley cambia un violín por una batería, ¿no es cierto? Sí, po. Porque Will le incita a ser pura hueá. Claro. Sí, po. Porque el tío Phil lo obligaba a tocar violín. Sí, claro. Qué gran personaje el tío Phil también. Tío Phil, abogadazo, porque ganaba todo. Era juez. Era juez. Bueno, era abogado. Para ser juez tenés que ser abogado. Saluda a todos los amigos abogados. Sí, po. Especialmente a un peleque. Sí. Oye, esta serie fue, más encima, esto fue un éxito en toda Latinoamérica, en España, donde tú y Givas conocen El Príncipe del Rap. Es que, de partida, bueno, ya que estamos hablando de los intros, la intro de El Príncipe del Rap, ese rap ya era genial. Sí, po. Pero un rap bien ñoño. No, pero era divertido. Era divertido. Era como la... Era como la... No era algo muy producido. Era algo bien sencillo. Sí, pero era chistoso, po. No era de los intros que te saltaba ahí como ahora que todo el mundo en Netflix. Cuenta su historia, cómo llegó ahí, po. Oye, qué fuerte, aparte de tu mamá, porque te estás metiendo en problemas, quieres mejor oportunidad y te manda cascao para donde los parientes ricos. El capítulo más duro es cuando... El papá. El papá. Oh. El papá de Will. Ah, cuando se sale el libreto. Claro. Y le sale de corazón. Claro, le sale toda esa escena improvisada y durísimo. Que le pregunta al tío Phil, ¿por qué no me quiere? Claro. Mi papá. Bueno, y el tío Phil, bueno, el padre real de Will, al final... El tío de Carlton. Qué grande. Qué grande. Baila muy bien. Es un crack. Sí, verdad. No, cuando Carlton se ponía a bailar, era lo mejor, loco. Creo que después de Nacho, es la segunda persona que yo conozco que baila mejor. Yo veo los que baila peor, ahí parece que te confundiste, ¿eh? Oye... Ahora con Pisco Leitor, ya salgo, ¿no? Ah, sí. Ya salgo. Oye, ya pues, ¿qué capítulo recuerdan más del Príncipe del Ram? Eso quiero que me digan. Jassi Jeff, todo... Mira, había unos capítulos donde aparecía Naomi Campbell, que como que se joteaba a Jeffrey. No, 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 no. Sí. O sea, Naomi Campbell sí. Sí, por... Pero, ojo, que Will Smith, cuando entra a la etapa universitaria, tiene de novia nada más y nada menos que a Tyra Banks. Uh, tenés razón, Tyra Banks. ¿Cachai? Y él con la chiquilla que se termina casando en la serie. Porque la serie termina con que Will ya se va de la casa del tío a vivir solo. Sí, dependiza. Claro. Porque termina la serie en que los tíos se van a vivir a otro lado, se van como ya a jubilar, ¿cachai? Ya. Ah, entonces Will como que no tenía dónde quedarse. ¿Ya? Oh, esta serie, o sea, perdón, este capítulo del show de ese... Lo mandó la gente por WhatsApp, para que gache que el tema está pegando fuerte. Le encantan esta serie a la gente. Es una maravilla, compadre. ¿Ya no se hace el sitcom como esta? Oye, que... No, ya no se hace... Es que tiene como un tono familiar transversal total. Ahora... Son otros tiempos ahora. ¿Por qué Will Smith no envejece? Eso también quiero que me responda la comunidad. Notable, May. El loco bueno. Yo creo que... Ed Evans de ACDC no recalcó lo que es Tom Jones. Tom Jones es un crack. Ah, bueno. Oye, yo de verdad creo que no se hacen tantas series buenas. No es que no se hagan. Yo creo que hoy día hay tanta oferta en todas las plataformas que es difícil... Hay demasiado como para... Y bajan los costos. Están bien distintas. Obviamente, Príncipe del Rap no hay... Si no hubiese habido el show de Bill Cosby. En el sentido de la familia negra. Seguro. Seguro. Bueno, y Blanco y Negro. También. También. Pero había bien poco... Bueno, era súper importante hacer series que conmovieran a la comunidad afroamericana. Obvio. Maestro. Bueno. Buen aporte, ¿eh? ¿Quién se lo mandó ese? Tremendo video. Oh. No sé por qué por WhatsApp no me sé. Ricardo Hinaor nos mandó eso. Puede ser. No, muy buena. Se pasó. Se pasó. Súper buen aporte. Oye, ya, pasemos a otra. Aquí una amiga nos dice... Ah, mira, ahí puede ser. El Marra nos puso a autopista. El tío Phil jugando pool. Fue genial. Ah. Tío Phil jugando pool. Súper buena. ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿te acordás que le pide a Jeffrey, el mayordomo, le pide pásame a Juanita, que era el palo, el taco de pulco en que jugaba el tío Phil. Que nada, era como sagrado eso. Y ahí le ganaba. Volaron plumas en ese capítulo. Habrá sido pichicateado ese taco. Oye, nos dice aquí nuestra amiga Marcia Liste Vargas, nos dice, autopista, buenos días. Ajá, llevamos Sex and the City, tengo todas las temporadas. Rob Campo nos envió eso por... Ah, perfecto. Por Whatsapp y mira, lo que nos manda también. Oh. No, ahí me dio... Yo no me acordaba. Un poquito urticaria. Me dio urticaria. Oye, no, pero buen... Qué buen dato. Oye, también nos pide Marcia, nos pide Manu Chao, rumba a Barcelona, que toquemos. Bueno, vamos a ver. Depende Rodrigo. Rodrigo está tomando harto hilias, así que está... Vamos a ver qué pasa. Está on fire. Oigan, amigos, ya, vámonos por salvado por la campana. Ah. Ah, esa también, esa la veía. Esa también es bonito, ¿ah? Estamos hablando de Canal 13. Estamos hablando de Canal 13. Principio de los noventa, esto. Esto es noventerísimo. Y hay varios datos bien divertidos. Esto es una continuación de otra serie que hubo. Good Morning, Miss Bliss. Sí, que era bastante mañoña aún. No, era súper... Ayer vi un capítulo... Fome, vos. Malísimo. Fome, pero fome. No la vean, amigos. Esto es como una contrarrecomendación. No la vean por favor. Es como el dato freak nomás de que salían los cuatro personajes principales. Que era Zack Morris. La Kelly Kapowski. Kelly Kapowski. Aparecía la... 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 A ver, aparecía... Jesse Spano. Screech, Screech, Lisa y Mr. Belding. Claro. Mr. Belding, ¿verdad, po? Sí, po. Era el director. Lisa era la chica de color. Lisa era la chica de color que se llamaba... Te digo el tiro... ¿Y ella fue novia? Lark Burgis. Sí, po. Ella fue novia de Zack. En la vida real. Claro, claro. Cuanto sabe. Bueno, partieron súper precoces estos niños porque fue una serie súper infantil. Sí. Donde... Que mutó un poquito más adolescente. Ah, un poquito. Lo que pasa es que le trataron de dar más contenido ya cuando los cabros... Cuando ya empezaron a bajar los ratings después de la segunda temporada, le trataron de dar un poquito... De problema más serio. De un poquito, claro. Y se trató de bulimia, se trató de... ¿De drogas? Se trató de drogas porque la... La Jesse Spano, que era la Andrea... La Chow Girls. La Chow Girls, claro. Sí, pues la novia de... Elisa Berkley. La Jesse Slater. Claro. Ella era tan estudiosa que empezó a tomar pastillas para poder estudiar más, ¿cachai? Y ahí se mete bien el tema de las drogas de... En salvado con la campana. ¿Ven ahí, Rodrigo? Oye, qué bueno lo que dice Eduardo Antonio. Dice... Hay una parte en que Will dice... Tío, ¿por qué si tenemos tanto dinero no tenemos techo? Y muestra el techo del set donde solo había luces. Oye. A mí me encantaba Salvo con la Campana. Fue de las series que nos agarró. Aparte que el tema de salir con la chica más popular... Kelly Kapowski. Esa serie era Kelly Kapowski. Sí, pues. Y el tema de... Tiffany Amber Thyssen... Se pasó. Hasta el día de hoy. Sí, pues. Hasta el día de hoy sí que muy guapa. Sí. Y después estuvo en Beverly Hills, 90-210. Y era muy mala en ese... Era como muy mala persona en ese... En ese personaje. Tuve una serie de policías que la hizo... Mac G. Ya. Que hacía las películas de... Los Ángeles de Charlie. Esas grandes películas. Sí. Y también hacía como la jefa... Era como un 21 Jump Street. Que ya vamos a ir con eso. Que vamos... Ya vamos a ir con eso. Te estoy dando el tremendo pase gol. Te estoy dando el... Pero vámonos antes con... Vámonos Benja, pasémonos a Cheers. ¿Te parece? Ah, Cheers. Tremenda serie. Sí, Cheers. Que es una serie que no podemos dejar de olvidar. De hecho, porque el bar donde todos conocen tu nombre. Mira, ambientado, esta es la primera serie que recordamos en que tú empezaste a anhelar a ir a un bar y tener la ilusión que ibas a ser amigo ahí. Yo por eso sigo yendo. Ah, los amigos todavía no están. Sí, bueno, pero a mí todavía no me conocen, pero... Me han sechado de varios barrios. Te puedes poner el nombre ahí en la... Claro. En el poliograma. Oye, esta serie fue catapulta para... Para varias carreras. Sí, para varias carreras. Y aparte de Ted Danson, que era como la estrella ahí, que nunca volvió a brillar tanto fuera de esta serie. Pero, por ejemplo, tenía a Woody Harrelson. A Rhea Perlman. Tipo, ¿cachai? A Shelley Long. Sí. Sí, Shelley Long, que era la... Diane en la serie. Sí. Woody Harrelson, un súper crack, que después de esto... De hecho, esta serie duró 11 años, ¿no es cierto? Es de las más longevas. Sí, es súper larga. Pasó por varios... Estuvo a punto de ser cancelada después de la primera temporada. Pero, pues, chai... Estuvo un repunte increíble. Y ganó, creo que, 117 premios Emmy. Sí, algo así. Después del 82 al 93, ¿eh? Sí. De verdad... Si era tan buena, ¿por qué se acabó? No, pero son 11 años, pues, Rodrigo. Qué difícil. 11 años... O sea, no todas las series son los Simpsons. No, pues, es verdad. Y aparte... Bueno, y aparte, a partir de The Cheers, se crea esta serie la Fraser. Claro, el personaje que se queda atrás. Y aparte, este personaje, este actor que hace a Fraser, ha pasado por etapas de alcoholismo, lo ha pasado súper mal. Kelsey Graver, sí. Sí, ¿cachai? Sí, sí. Una serie bien cabezona, en el sentido que eran bien complejos. Y era tan... Y cuentan que él era tan problemático en los sets, que por eso no tuvo una carrera mayor. Más larga, sí. Y tuvo una... En películas aparece re poco. Sí. Era como difícil de tragárselo. Sí, difícil de tragárselo. Sí. Oye, y empezamos con esta... Por ejemplo, a partir de esto está el ícono con Seinfeld, que siempre están en la misma cafetería, comiendo, que es un set repetido en el sitcom. ¿Cachai? Que es como... La serie... El personaje principal era el bar. Eso. Eso. El personaje principal de la serie era el bar. Y eso es fantástico. Y la vida de bar. O sea, hay algo que acá en Chile yo creo que nosotros no se vive. ¿Cachai? Que es el hecho de poder ir a un bar sin ser alcohólico. Claro. ¿Cachai? Y que es el hecho bar en la plaza. Claro. Y que podéis conocer a alguien. No, no. Y que eso no va a jodear, po. O sea, que Obama, por ejemplo, tenía como concepto de ir a tomarse una cerveza con los ministros, ponte tú. Claro. Era una cuestión acá que es imposible. Porque acá te tomaste una, dos, tres y después ya, saca las piscolas. Oh, heavy. Qué rico. Heavy. Oye, vámonos ahora a... ¿Cuál propone, amigo? Vámonos. Si nos vamos a la evolución ya del sitcom, estamos con Cheers y con Olo 80. Vámonos a Friends, po. Ah, bueno. Vamos a Friends. Yo creo que es la serie favorita top. Claro, es como la respuesta que se repite. Y es la primera serie que un grupo de amigos, bien distintos, solteros, un poco te iconiza el solterón de treinta y tanto, que todavía no tiene su vida cerrada. Piensa que, por conceptos de royalty todavía, los tres sectores siguen ganando plata y siguen ganando más o menos la misma plata que les pagaban por episodio. No te puedo creer. Y van a ganar como un millón de dólares por episodio. Más o menos. Y siguen recibiendo ese sueldito, ese bonito todos los meses. Ese es bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno, está bueno. Siguen siendo, por solo, por los reruns en todo el mundo. Sí, perfecto. Oye, les tengo que pasar un dato súper importante. Bueno, hoy día vamos con Somos en los Ruyos. Pero mañana, a las 21 horas, va a estar tocando Idalos Ranzani con su banda, una banda de rock de raíz, con Déjà Vu. Por ahí tú tenías el flyer, ¿no es cierto? Mañana va a estar tocando en mi bar, en Santa Isabel 0350. Y esto empieza tempranito. Ah, buena onda. Está sonando. Sí, ahí está. Ahí está sonando el Ítalo. Oye, buena banda. Están estrenando su disco mañana. Así que no se lo pueden perder. Golazo. Y esto empieza a las 9 de la noche. Ahí está, mira. La presentación disco de Yabú. Sí, van a estar tocando también con el flaco, con Ángel Sepúlveda y su banda. Quedó un muy buen bluesman, ¿no? Sí. Al lado del Metro Centro de Isabel, más encima, amigos. Sí, más encima, queda al ladito. Sí. Queda en un lado muy bohemio. Así que, aparte de un bar muy bueno, que lo tuvimos ahí en Somos en los Ruyos. Así que no lo pueden olvidar, amigos. Mañana, desde las 9 de la noche. La vamos a repetir un ratito más, a ver si vamos también con la canción del Ítalo. Esta es bien cortita. Ya, oye. Sigamos repasando lo que son nuestro especial de openings. Un poquito repasando la memoria con grandes series, con grandes sitcoms. Bueno, hasta no un sitcom, pero tenía que estar... Bueno, ah, no, Friends. Friends, bueno, aquí tenemos para hablar. Podríamos hacer un puro capítulo de Friends. Oye, los actores siguen juntándose. Siguen siendo amigos. Son muy amigos todos. Creo que la única que como que se alejó un poco más es la Phoebe. Claro. La Lisa Kudrow. Lisa Kudrow. Es como la que está como un poco más aparte, pero el resto siguen siendo... Amigos. La gente dice, ¿quién manda a quién? Sí, buena. Tony Danza. Tony Danza. Y a Lisa Milano. ¿Verdad? Hoy día... La mejor serie Los Magníficos, me dicen en WhatsApp. La gente está interactuando como loca. Sí, bueno, pero es que Los Magníficos tenía ahí tema. Esa ya no es sitcom. No, y ahí ha tenido una serie... Lo que pasa es que la diferencia entre la serie... Era los sitcoms y los dramas, ¿cachai? Por mucho que fueran de acción, sino que el concepto de drama era la serie que tenía tres tiempos, ¿cachai? Serias de 45 minutos de duración, pero con tres comerciales entre medio. O sea, tenía tres actos. Ya. Ya. Ese era el concepto de drama en la televisión. Ya. ¿Cachai? Y tenía ahí los sitcoms, que son la Situation Comedy, que dura 21 minutos, con también tres tandas de comerciales. Pero livianito. Livianito. ¿Cachai? Sí, no era para ponerse denso. Denani también estaba. Denani. ¿Cómo olvidarla? Fran Drescher. ¿Cómo olvidarla? El otro día estuvimos hablando de eso. ¿Cómo olvidar a Fran Drescher? Ahí por el WhatsApp. Oiga, Ricardo Hinaor nos dice, esta leyenda después de salvador la campana, ¿Parker Luis ganador? Increíble. Esa es de mi serie favorita. En España conocido como Parker Luis nunca pierde. Oye, pero convengamos que Parker Luis también terminó tomando temas súper denso. Sí, también. También terminó tomando... Cuando ya llegaron a los 18 años ya... ¿Cómo se llamaba el amigo que era como el rockero amigo de Parker Luis? ¿El que era igual a Elvis? El que era como, claro. Y que tocaba guitarra. Claro. Ese era pasado para la punta. Él era pasado para la punta y en la serie, por ejemplo, tiene un problema súper heavy con el papá. También. Ah, de violencia, ¿no? Sí, de violencia intrafamiliar. Una bif. Qué heavy. Oye, no podemos dejar de decir... Aquí Eduardo Antonio dice... Bueno, volviendo a principio del rap. Hay una parte en que Will dice, tío, ¿por qué si tenemos tanto dinero no tenemos techo? Y muestran el techo del set. Sí, oye. La intro de Friends of Un Clásico nos dice, Riles, claro, con los Rembrandts. Ahí sonando, I'll be there for you. Sí. Y Jennifer Aniston. Sí, obvio. Y Boner Rega nos dice, o salvamos la campana. Mi papá nos llevaba la telegrama y era la forma de tener sus fotos, claro, obvio, en galanazo. Los Potters sí, pero eran galanazos estos cabros. Ay, yo me acuerdo que una vez me mandé una cacada gigante por culpa de una telegrama. ¿Por qué quisiste? Porque vendí unos neumáticos que estaban en mi casa, que según yo estaban malos, y los vendí para comprarme una telegrama. Y los vendí como de 500 pesos. ¿En serio? Sí. Bastante alzado. 500 pesos que en ese tiempo era una fortuna, porque me compré helado, chocolate y una telegrama. Oye, David Six nos dice, una buena serie que no la pide en ningún lado es ER, sala de emergencia. Era bien buena y catapulta de George Clooney. No solamente George Clooney, tuvo varios personajes. Aparecen un montón de actores que, de hecho aparece Daryl de Príncipe de Zamunda, el de actor de color. Ah, todas las razones. El de Soul Glow. Sí, sí, sí. Y hay varios actores. Eric Lasalle. Sí, y el de Cementerio de Mascotas también aparece. También, también, también. Ay, qué buena película eso. Sí, po. Qué buena película. La original, qué mala. Qué malo el remake. ¿Lo viste en el cine? Sí. Qué malo, qué malo, qué malo el remake. Plata perdida. Carlos Kema, le hago noticias a Autopista. Ahora que estuve enfermo, estuve viendo Friends. Y no paro de reírme. Buena. Hay gente que siente que el humor ha cambiado. A la gente que le gusta mucho Friends, métanse a YouTube y busquen los compactos de los bloopers de Friends. Y ahí tienen para reírse una tarde entera porque son muy, muy chitos. ¿Y hay mucho material de bloopers? En WhatsApp me dicen, el superhéroe americano, Charles, los magníficos, los mejores. ¿Cuál era, Charles? No me acuerdo de Charles. Charles y Churchill, ¿no? ¿Será? Sí, me dice Charles. Debe ser, yo creo que debe ser esa. Puede ser. Claudia Alvarado nos dice, mi serie favorita, Lost y Grey Anatomy. Aunque cuando mataron al Dr. Shepard, Shepard no fue lo mismo, obvio. Oye, al amigo que le gusta Lost, ¿no quedó picado con ese final? Horrible. Mataron a todos en Grey Anatomy, güey. Oye, sí. Nos matan a todos. Mi señora todavía la ve religiosamente todos los lunes. Mi señora los lunes todos los lunes. Oye, se pone densa Grey Anatomy a veces, ¿eh? Se pone medio densa, pero también es media boba en algunos momentos. Sí, igual. Y aparte que te maten a todos los personajes como súper malabondas. Es que yo creo que a la larga cuando ya tenís tanto... Quedan dos de los originales. Sí. La Grey y la... ¿Cómo no? Como cuatro quedan. La jefa Bailey. La jefa Bailey, la Grey. La Grey. Y el rubio. El rubio y el... Y el que era el presidente. El doctor, ¿no? ¿Cómo se llama? El jefe del negro. Sí, el negro, sí. Eso, cuál, eso. Con todo cariño, con todo respeto, el negro. Pero han tenido problemas de cast, varios han tenido problemas como fuera de... Y por eso han ido saliendo a la serie. Bueno, lo que pasa es que en la serie es cuando yo creo, cuando los dramas se alargan tanto, ya después terminan siendo teleseries. Es una teleserie, Grecia. ¿Cachai? Y empiezan a tener temáticas de teleseries, más como más románticas, ¿cachai? Sí. Como más de intriga de alcohol. Sí, pues verdad. No puede ser de otra forma. Oye, vámonos, volvámonos, vámonos en la onda pipiripao y vámonos con festival de robots. Este es el favorito de varios. Sí, pues. Este es el favorito de varios. ¿Cómo olvidar? Sí, pues. Oye, cuéntanos un poco tú, ¿cachai? Harto animación. Esto es una mezcolanza. A ver, lo que pasa... A ver, lo que pasaba en ese tiempo cuando nos llegaban las cosas japonesas para acá. Sí. Los productos japoneses. Los productos japoneses para Latinoamérica de repente eran como compilados. Que un gallo pescaba y acá lo que hicieron fue que tomaron cuatro series distintas y las metieron como si fuera una sola serie, que era el festival de los robots. Con force, ¿cachai? Que era El Vengador, El Gladiador, Super Magnetron y El Galáctico, ¿cachai? El Galáctico. Series que, por ejemplo, no sé, El Vengador era del 75, Gladiador del 76, Super Magnetron también era del 76 y El Galáctico era del 78. Ese era lo más moderno. Claro, ese era el moderno. Era el nuevo. Este era el nuevo. A nosotros cuando escuchábamos series que le den, yo no sé, pero me imagino que series que le den al costado dos chauchas a UCB Televisión. En ese tiempo partió, ¿sabes qué? Esta partió en Chilevisión y después la agarró y se fue al Pipiripao. Pero todos la hacemos con Pipiripao. Sí, po. Es que creo que por la edad de nosotros, yo creo que no la agarramos a ver tan chico cuando estaba en Chilevisión. Tampoco vimos los bochincheros. O sea, convengamos que no somos jóvenes, tenemos 39 años. 38 años, compadre. Ah, compadre, te falta un mes. Por favor. Entonces, la tiraban en el Pipiripao y era como, loco, pare todo y el festival de los robos. Sí, porque el 81-83 salió en Chilevisión. Sí. Bueno, no se llamaba Chilevisión en esa época, así que está equivocado wikip. Ya, oye. Se entiende. Esta era un opening emocionante, pero ya de ponerse a llorar esto, nosotros cantábamos en el colegio, no sé. Bueno, nos olvidamos, locos, capitán, memo. Eso esplendor. En su máximo esplendor. Yo creo que no tenía ni idea de algo que decían ni inventar las canciones nuevas. O sea. Sí, eran como un poco de esto y un poco de qué. Después vamos a hablar de otra serie de animación. Sí. Donde realmente la traducción que se hizo cambió el tono, cambió las personalidades y cambió la trama de los personajes. Sí, sí. Cambiaron todo, todo, todo. Así que, oye, si quieres, cuando quieras pasamos a esa. Ahora, qué granito hay el tío Roberto. Che. El tío Roberto. El tío Roberto era como parte de tu familia. El tío Roberto. Yo me quería cambiar mi nombre y poner Roberto. ¿En serio? Sí, sí. No te creo. Te lo juro. ¿Pues te cambiaste la pilla nomás? Bueno. Ese es el problema, ser guacho también. Oh. El momento triste. Pero el padre de la patria también, po. Ah, bueno. Sí, sí, que siéntete bien. Sí. Oye, ¿cuál era tu favorita de estas? El Galáctico. ¿El Galáctico? Sí. Galáctico. Galáctico. No sé. Galáctico porque creo que fue a la que le pude seguir mejor la trama. Tú contra ellos. Sí, porque me acuerdo el hilo con... Si bien esta serie no, los capítulos no eran secuenciales. No. Ya. En el Galáctico creo que sí les dieron una secuencia. El Vengador era como la más emocionante de un cuantos. El Vengador también era súper buena. Creo que nunca enganché mucho con el Super Magnetron. No, esa era como más bajita. Ahora, en esta época también, Grand Prix en Pipiripao. Gran Manso Open. Bueno, tenía ahí Razer X. Que no es la banda de... Tenía ahí el Meteoro. Paul Gilbert. Claro, Meteoro. Tenía ahí varias. Tenía ahí varias. Golazo. Mira, ¿se acuerdan de lo que nos comentaba delante en WhatsApp? Charles decía, perdón. Era Charmed. Ah. El corrector geográfico. La de la bruja. Shannon Doherty. Era una serie de brujas. La vi por años. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esta chica que vino de Beverly Hills 90210? Shannon Doherty. Shannon Doherty que después pasó por el cáncer y salió de la serie por eso. Pasó por Luke Perry también. Sí. Luke Perry. ¿Quién más descanse? Sí, verdad. Sí, está tomado en tierra ya Luke Perry. Mira lo que nos dice Claudia Alvarado en el Twitter. Dice, tengo los mejores recuerdos de esos monitos. El festival de robot. Los veía con mis hermanos, aunque ellos debían ver Candy y Ángel. Bueno, era paritario. Creo que Candy era una teleserie infantil. Heidi también, pues viejo. Sí, Heidi también. Marco. Pero yo siempre estaba molesto por Ángel. Vaya vuelta. No, el final de la vuelta del mundo y al final está en el patio de tu casa. Qué raya. Eso es una metáfora, compadre, tu vida. No, no. La respuesta está en tu interior. No sigas buscándola. Claro, anda al patio. Lo dijo Pablo Picasso. Anda al patio. Yo no busco. Haz un asado y están todas las respuestas. Haz un asado. O sea, tú ya tenés todas las respuestas. Eres malito para el asado. Me di vuelta a la día. Sí. Hoy Claudio de Castillo nos dice autopista. Los años maravillosos con mi amor de infancia Winnie y la gran intro. Oye, esa también me pongo a llorar. Estoy llorando. Ah, Marilyn Manson, el gran mito. Nuestro amigo Marilyn Manson. Nunca fue. Era Paul. No, era Paul. Dejen de hablar eso. Oye, sí, super picadas con el final de Lost que dio Claudia Alvarado. Oye, también hay unos mensajes en China. Qué buena serie. China, la princesa guerrera. Sí. Con Lucy Loles. Sí, po. Yo, para mí una de las mejores sitcoms, Matrimonio con Hijo. Ah, ¿la chilena o la original? No, la original. Se nos pasó. Y esa y el príncipe del rap y de Nani. De Nani. Y también, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijeron? Two and a Half Men. Buena. ¿Te gustaba Two and a Half Men? Sí, me rayaba. ¿Pero cuando estaba con Charlie Chino o cuando ya chocó? No, nunca la vi con... Hablando de finales decepcionantes, el final de Two and a Half Men fue horrible. 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 Agilante. Cuando le cae el piano en sí. No, ya para. Esta es la Vivo. Ah, bueno, el Galáctico. La Vida Futuro. La Vida Futuro. Perdón, es que estoy silencio. Intrépido y vivaz. Así nomás. Sí. Intrépido y vivaz. Terrible Vivo. Oye, ahí dicen... No me acuerdo de ninguno de los personajes. Aquí nos dicen Mau. Autopista bizarro se toma la semana. Yo recaigo siempre con la China, la guerrera. Ay, qué es eso. La guerrera. La guerrera. El Galáctico. Mira, mira, mira lo que dice. Espérate. Lee el tuit de Ibonar. Llega. Usted léalo, usted léalo. Ya dice, el final de Candy fue inventado por UCB porque nunca llegó. No. ¿Tienen ese dato ustedes? No. Váyanse de acá entonces. No, mentira. No, por no ser así. Nos mataron. Rodrigo Love. Oye, a mí también. Tranquilo. Nos mataron. A mí también. No, se nos mataron. Es que sí. Es que siempre quedan ahí los finales como en el aire. Bueno, mira. Bueno, muchas veces, de hecho, se cuenta que a UCB, ¿a quién se le quemaron los máster del Mazinger Z, ¿cachai? Ah, sí, po. ¿En serio? Estas cuestiones siempre pasan, ¿cachai? Sí, sí. Cuiden más el patrimonio cultural del mundo, compadre. Hoy día no es cómo recuperarlo. No, po. Oye, bueno, lo que pasó, si tiráis Robotech, que es la que… Vámonos, vámonos con Robotech. Vámonos con Robotech. Ahí también vamos a conversar de una cuestión que en Latinoamérica y en Chile es una pegotina de tres series distintas. Sí, po. ¿Cachai? Que tenía como… Pero totalmente pegoteado. ¿Cachai? Ninguna de las tres temporadas. Las tres generaciones. Sí. ¿La editaron para acá? Lo que pasa es que el productor que era Carl Masek compró tres series distintas y… Que no tenían ni lo argumental. Que no tenían nada que ver una con la otra, salvo que las naves se parecían un poco. Salvo que habían Robotech. Inventó una trama con las traducciones. Cambió los personajes, cambió las personalidades, cambió un montón de cosas. Cambió todo, loco. Es un cararragismo, pero nivel de Dios. Nunca fui muy fanático de Robotech yo. La vi, pero muy por encima. Creo que a mí la que más me gustaba era la tercera generación, la mospeaba. Buena. La segunda era muy mala. Yo soy más de Evangelion. Ah, bueno. Ahora el 21, creo que el 21, la tiran por Netflix. Ay, qué bueno. Con las tres películas. Hay que estar preparando. Oye, Cleo del Valado dice, tengo los mejores recuerdos de esos monitos. Al festear de los robots, los veía con mi hermano. Ah, ya lo había leído. Chuta, estoy retrasado. Retrasado. Bueno, para seguir hablando un poquito de Robotech, la tercera temporada, porque ya bueno, yo creo que todo el mundo sabe, pero la tercera temporada pasa en Chile. ¿La inventó Chile? Pasa en Chile. Obvio, po. Porque, a ver, el punto reflex estaba en Norteamérica. Ya. ¿Cierto? Que era donde tenía que llegar esto que hay yo. Vamos, Max. Sáltate un pancito. Y llegan a Latinoamérica y se sospecha que están como en el norte de Chile. ¿En serio? O Argentina. Así que, ¿cómo se llamaba, Rook? El... Rook. No, pues el... Bueno, el flaco que encuentran que también andaba en el motociclón. Ah, ¿el que era cantante? No. No, no, no. El otro. ¿Cuál? El chiquitito. RAN. 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 El, mi favorito. ¿Era chileno o era antofagastino? Se nota. Jugaba a la pelota. Sí. Oye. Cabrio chico. Patricio Peralta. ¿Quién no se pasó el rollo con Afrodita? Buena. Tenía que salir esa. Ya. Y también nos dicen acá nuestra amiga, Katrin Punaro. Nos dice, autopista, todas las razones de ese rollo y sobre Ángel. Es una metáfora que muestra lo que hacemos todos. Buscamos afuera cuando todo lo que necesitamos está en nuestro interior. El momento profundo. Mediantidad Secreta con Jorri O'Connor. Esto no dice Rodrigo Sousa. Muy buena serie. Esa no la conozco, no me acuerdo. Aquí Alex Molina. Era la del pendejo que volaba con los tarros de Sobrante. ¿Te acordáis? Sí. Que tenía como superpoderes. Aquí Alex Molina nos tira la serie de dinosaurios. La del bebé Sinclair. Uy, qué maravilla esa serie. Uy, ¿te acordáis cómo terminó esa serie? No. Esa serie termina, tiene que ser el más épico de todos los finales. ¿Qué? Termina con la, llega la época de un meteorito cae en la tierra y congela la tierra y cae la glaciación. ¿Verdad? Y los flacos terminan en su casa encerrados esperando morir, compadre. Yo no me acuerdo. Uy, qué tragedia. Esperando la muerte. Esta cuestión la tiran como después de los Simpsons. Sí, y de hecho la escena final es que los humanos están congelados. Están congelados, se murieron congelados. Al lado de la carta de ajuste la dan. Oye, pero quizá los pueden descongelar y hacer una segunda parte. La manse idea. Es como el Capitán América. Igual, por loco. Le hicieron, se llama Jurassic Park. Ah, verdad, puta. Sí. Me quedé atrasado. Ya, oye, Tomás C nos dice autopista. El palomo mensajero. Ahí nos manda muy buena. Ahí con los autos locos, ¿no? Que lo arrapen. Sí. Rodrigo Sosa nos dice, en la app Legión Anime están todos los capítulos de Robotech. Buen dato ahí, amigo. Oye, pasemos. Está en Netflix también. Todos los capítulos. Pero con una traducción súper mala. Sí, bueno. Convengamos. Está en inglés. No se puede todo. Oye, pasemos a Baby Sam Badhead. Una de mis series favoritas. ¿Por qué será? Sí. Bueno, por alguna cosa. ¿Por qué será? Oye, el opening de Baby Sam Badhead es súper sencillo. Quizá no le gusta mucho a todo el mundo. Pero a mí me quedó en la retina. Me llegó una época importante en mi vida. Porque es la época MTV. La época de acumular mucha cultura basura pop, ¿no? Y piensa que también tocaba... Ellos veían harta música. Sí, pues. Y te presentaba a bandas nuevas. Yo me acuerdo que... Ahí conocía a War. Ahí conocía a King Missile. Ahí conocía a un montón. Prong. Prong. Snap your fingers. Snap your neck. ¿Cachai? Era como... Era lo que hacíamos todos. Ah, la banda de Les Claypool. ¿Cómo se llamaba? Primus. Primus. Sí, pues. Primus. Oye, y aparte estos chicos... My name is Mudd. No tenían papás, po. Eran tan tirados, po. Los conocieron en la película. En la película. Los papás que en Sudamérica conocen a los papás. Sí, sí, po. Pero, ¿y las mamás dónde están? Se supone que vivían con las mamás, porque las mamás nunca estaban. Pero nunca estaban trabajando. Deadbeat mom. Sí, po. Y eran unos psicópatas. Pero eran demasiado divertidos. Fire. Fire. El otro era un epiléptico. I am the guy chronoholic. I need to keep it for my mom. Era muy básico, pero eran adorables estos personajes de Mike Judge. Más encima que le hacen las voces. Él hacía las dos voces principales. Bueno, y hacía varias también. La del director del colegio. Y el flaco después estuvo escribiendo. Hizo la... Kings of the Hill. Rey de la Colina. Hizo el Rey de la Colina, que duró como 15 temporadas. Sí. Y después hice una película que a mí me encanta, que es muy piola, que se llama Office Space. No sé si la cacháis. Sí, pues obvio. Esa película es genial y es raro que no haya seguido con el tema de escribir por lo menos películas. Porque Office Space es una joya. Oye, nos dice acá Claudio Castillo. De acuerdo contigo, Autopista, la mejor de las tres era la primera macro. Sí, eso es como la convención. Buena trama. Después nos dice Claudio Alvarado, que recuerdo. Confieso que estaba enamorada de Rick Hunter. Mucho, pues. Y Roy Fokker también despertaba mucho suspiro. El hermano mayor. Sí, pues. Y Bonarrega nos dice, lo dijo el tío Roberto Nicolini. Porque justo las creadoras de Candy se pelearon y se acabó así nomás y no sabían qué hacer. Néstor dice, una de las mejores series era Manimal. Bueno, también, pues. Manimal duró una temporada. Bueno, pero dejó huella, pues. Es que lo que pasa es que en ese tiempo todo lo que nos tiraba, lo veíamos. Sí, pues es verdad. Todos lo consumíamos, ¿no? Sí, acuérdate de la época en que daban Manimal. Oye, Rodrigo, vámonos con 21 Jump Street. Porque tenemos que hablar de nuestro amigo Johnny Depp. Obvio, ¿no? Sí, Depp. Esto eran unos policías encubiertos. Eran unos adolescentes. Había que... Eran los policías que se metían al colegio. Sí, pues eso. Ahora, mira qué retro. Me encanta esa serie. Es de onda 90, ¿eh? Te debo decir algo. Sí. Me gusta mucho más la película que la serie. ¿En serio? Sí. Pero me gusta el cast acá. Se quiso proyectar aquí Johnny Depp. Johnny Depp había aparecido... Ojo, la primera película donde actúa Johnny Depp es Pesadilla en la calle Elm. La primera en 1984. Sí, aparece. Sí, pues. Es el novio de Gerlangenkamp. Sí, pues. Oye, pero esto es antes del mano de tijera o después? Antes, pues. Esto es 87. Antes, 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 antes. Igual eran los policías por Rodrigo. Cachan los taquillas, pues. Eran los taquillas, los más hondas. Ocupaban mullet. Con ese peinado de chocolo. Mira, pues. Yo te veo con ese peinado a Rodrigo. ¿Por qué no le ponía empeño? Dustin Enguille. Tenemos Naturvital, pues. Pa' ti. Igual era bueno, ¿no? Venido, ¿no? Sí, no, era bueno. Sí, tenía onda, no era buena la canción. Bueno, a mí se me quedó pegado porque ahí conocí a Juanito Profundo. Ah, bueno. ¿Cachai? Y después una estrella. Eres un gran fan de Profundo. Esto antes de Tim Burton, pues, amigo mío. Sí, sí, sí. Oye, nos dice el calameño del puerto, autopista. ¿Qué tal, cabrón? Les tengo el dato curioso del principal rap. El actor que hacía el primo Carton le aconsejó que el nombre del personaje se llamara Will Smith. Así sería más fácil de recordar o ser conocido. Sí, pues, un dato de marketing le tiró el manso de datos. Cristian Roberto dice, Tío Max Love suelta los panes para los demás. Sí, pues, escucha la voz del pueblo, Max. ¡Tenimos hambre, Ricky! Oye, Claudio de Alvarado dice, y con respecto a Candy en Italia hicieron un final alternativo ya que no les gustó el que había. Bien, lo que están pidiendo muchos con Game of Thrones. Bueno, para que veáis, po. Para que veáis. No solamente en las redes sociales la gente reclama. Sí, po. En ese tiempo también. Toda la vida vivo fandom. Anelishk. Anelishk. Nos dice, a mí me gusta He-Man, pero ahora por los memes. Es verdad, los memes de He-Man. Ahí nos manda el manso meme, nuestro amigo. Pero lo vamos a poner. Sí, oye, sí. Es buen dato. Ya, pasémonos ahora. Bueno, ya hicimos Robotex, po. San Cuca y Dizel Marra. San Cuca y la mansa serie, po. Oye, vámonos a la serie que catapultó al gran David Hasselhoff. Ah. ¿La primera? Sí, pues la primera. Porque tenemos dos series de David Hasselhoff. Sí, sí. ¿Cuál es la primera? Auto Fantástico. El Auto Fantástico, po. Knight Rider. Knight Rider. Michael Knight. Michael Knight, nuestro amigo. Y que el auto se llamaba Kit. Se llamaba... Pero le decía siempre así, po. Sí, pues se llamaba Kit. Pero era una sigla que decía... Knight Industries 2000. Es como Halen... Claro. Hoy sale espacio. Puta, qué buena canción. Este es mi ringtone del celular. Ricardo Inagora nos dice quién está haciendo la voz de Dizel, Benjam. San Cuca y muy bueno. Oye, era buena esta intro. Era buena esta intro. Oye, aparte el manso auto, todos queríamos auto. Un Pontiac Firebird V8. Un Trans Am. ¿Cuánto costará en Chile Auto, Benjam? Este auto... Yo no creo que esté en Chile. No, por eso. Mira, hay un... ¿En Marketplace cuánto lo sacamos? Hay un gallo que vende auto en Pitacura, por ejemplo, que tiene el auto de los VIP de Hazard y demás, que saca esta joyita. Oye, esta serie, Hasselhoff, con esta se empezó a hacer famoso. Él tenía el bichito de la actuación. Primero fue músico. Cantante. Sí. Bastante conocido en Alemania. Bastante conocido y con algunos éxitos. Sí. De hecho, cantó para la caída del muro de Berlín. Vino a cantar al Festival de Viña con Amaya Forge. Amaya Forge, que también hacía un programa aquí en la Z. Claro que sí, de la Amaya a la Z. Sí, po. Oye, y Hasselhoff, aparte de ese gran peinado, que cómo olvidarlo, y aparte de ser un tipo que se toma con mucho humor a sí mismo. No sea crucero, po. En el último tiempo, en el último tiempo, él ha vivido de su imagen y de reírse de esa imagen. Sí, un tipo con sentido de humor, sentido de humor e inteligencia. Elisa nos dice, South Park, muy buena, la veo hasta el día de hoy. Claude Castillo nos dice, en todo caso, la mejor de toda la serie, el alchado del ocho, aunque no tuvo un buen final. También, es verdad. Ya, nos dice ahí, Pati Superalta está mandando un gif que te muestra a ti, Rodrigo, pegándote el manzo en la manza comilona. Varga Virgil nos dice, a propósito de serie Freak, Fraggle Rock era muy buena. Ahí me pillaste, Vargas. Fraggle Rock era del estudio Jim Henson. Highlander también nos dice. Highlander, la manza anda sobrada. Ya, pero tenés la idea. ¿Te acordás ahí de, bueno, de Plaza C, el show de los Muppets? Claro. Bueno, Fraggle Rock era como unos monos que vivían debajo de una casa, que eran como unos duendecillos. Ah, bacán. Sí. Ah, verdad. Bueno, de culto igual de esa también, ¿eh? ¡Viva Fraggle Rock! Sí. Oye, para mí la mejor serie, en los 90, es Highlander, lo dice Eduardo Antonio. Obvio, era muy buena. ¿Cuántas series? Vendían mucho la serie de los 90. Era mucho mejor la Highlander, la serie, que la película. No, bueno, sí, la película está musicalizada por Queen también. Sí, pero Christopher Lambert, en cambio el Duncan McCloud era mucho mejor. Miren, muchachos. ¿En la tercera aparecen juntos? Hablaron de Automan, preguntan y nos ponen. Sí, no, todavía no, pero es de las buenas... Automan, otra serie que duró nada. Nada, no duró. Pero buenas series. Solo el piloto. O sea, es el ícono, es como Max Headroom. Sí, Max Headroom también, una serie que no duró nada. No, como Max, no, el otro. Oye, bueno, de ahí vino todo el éxito para nuestro maestro Hoff, especialmente con la serie que vamos a dar ahora. Está bueno. Guardianes de la Bella, buen opening también y desfile modelos, po. Se me fijan acá un poco eso, ¿no? Ah, qué recuerdo. Digámosle a la comunidad, ¿con cuál de las chicas de Baywatch se quedarían? ¿Les gustaría pegarse a un pololeo? Pavel Anderson, en ese tiempo. A ver, yo soy más fanático de las últimas temporadas y había una chica que se llamaba Gina Lynn Olin, que era mi favorita. Siempre saca y... Tienes que ser especial, ¿eh? Compadre. Busca, googlea a Gina Lynn Olin. Yo me voy a poner goloso, yo me quedo con Erika Liniak y con Nicole Eder. De hecho, este opening, esa es Gina Lynn Olin. Ah, pero terrible, Rusia, ¿eh? Sí, sí. Era como... A ver, en ese tiempo estaban como medio aburridos ya de Pamela Anderson y... No, es que Pamela Anderson se le estaba acabando las manos. Se le estaba... Bueno, de hecho, en esta intro, esta intro no aparece como Pamela Anderson, sino que aparece como Pamela Lee. Oh, qué buen dato. Ya estaba con nuestro amigo. Sí, ya estaba con nuestro amigo Tommy Lee. Oye, si a WS cancelaba la licencia para hacer cámara lenta, se quedan sin series. ¿Hoy día se podría hacer una serie así? No. En estos tiempos políticamente correctos donde... Es muy machista. Pamela Lee, ahí está. Pamela Lee. Es muy machista, lo sé, ¿eh? Era demasiado machista. Carmen Electra. Jasmine Bliss. Ah, qué recuerdos. Qué recuerdos, amigo mío. Ahí de David Chocachi. ¿Ahí? ¿Ahí? Dale, dale tiempo. Ahí está, David Chocachi. Como Cody. Jeremy Jackson. Hobby. Bueno, este fue el único que duró toda la serie. Sí, vos. Gina Lynn. Y Nolan, les dije. Ella termina siendo la esposa de Mitch Buchanan y se separan. Ahí está un... Dona de Rico. Ella era muy rica también. Perdón, era muy guapa. Ella era esposa de... Nikki Sixx de Motley Crue. Así es. Aquí duró Motley Crue en Baywatch, ¿eh? Sí. Estoy cachando. Tracy Linham. Nikki Sixx. Oye, como dato, esto también tuvo una versión de Baywatch Nights, que eran como detectives. Ah, de veras. Y a Mitch Buchanan le costó mucho porque en Estados Unidos no le da la pasada para esta serie y empezó a meterla en todos lados de Estados Unidos. Era más éxito mundial que en Estados Unidos. Y después hicieron Baywatch Hawaii. Sí, estos tipos. Eso no me acuerdo. Donde salía Jason Momoa. Claro, nuestro amigo. Nuestro amigo Carl Drogo. Que está casado con Lisa Bonet, ex esposa de Lenny Kravitz. Y son amigos. Son amigos. Bueno. Son amigos. Es que tenía esposa Momoa. Te vas a poner tonto, te vas a ir de convoy. Además que Lenny Kravitz es espetaquito. Mira, Vargas Virgilio dice, Jasmine Blit, muy subvalorada. Sí, Jasmine Blit. Bueno, que venía a Pastera, pongo. Hoy día tiene un prontuario delictual bastante grande. ¿En serio? Sí, después de la serie se vino a la... Carmen Electra era la cumbia. Sí, pongo. Carmen Electra. Bueno, tocan la fama y después cuando no la tienen. Dennis Rodman. Ex de Dave Navarro. Uf. Sí. Oye, mira. Los interrumpo de nuevo. Es que la gente va en esta vuelta loca con esto de la serie. Sí. Y los archivos secretos X. Sí. Pero X-Files. ¿Sabes qué? Hay un... El renegado camino al cielo. La piña que sale en la peredera. Los expedientes X también da para hablar... El canal Inframundo. El Marra. Todavía está... Hay un flaco que se llama Kumil... Que es un humorista. Kumil Nan... Es hindú, no sé pronunciarlo. Y él tiene un podcast de los expedientes secretos X todos los días y... O sea, todas las semanas y es ya como cuatro años con el podcast. Es genial. Oye, vámonos, alcancemos a hacer esta, po. Venga, vámonos con MacGyver. ¡Ah, qué buena MacGyver! Me acuerdo de Patty Selma. Obvio, po. Es como el gran... ¿Quién es la fanática más grande de todos los tiempos MacGyver? Después de mi abuelita que en paz descanse... ¿En serio? Patty Selma. ¿Pero qué era el mullet? ¿Qué cautiaba tanto a las chicas de nuestro amigo? Aparte de su ingenio, porque obviamente... Yo creo que eso. Yo creo que todas las mujeres soñaban con tener el marido que pudiera arreglar una hueá en la casa. Es como eso, ¿no? ¿Cachai? Claro. O este gallo te lleva a una cita, imagínate. Oye, le pasa una servilleta y me hace un castillo, po. No, o sea, imagínate el weón. MacGyver nunca llegó sin flores, po. No, pues MacGyver la inventó, po. ¡Cajaro! MacGyver llegaba con una flor de papel. Sí, po. Sí, po. Origami. Así un origami con... Agarraba algo e inventaba una flor. No, llegaba con una hueá. Le pasaba este vlog y el loco me hacía una bomba atómica, po. Claro. No, qué grande que era MacGyver. Richard D. Anderson. Bueno, esta la refritaron ahora, po. Y no quiso salir Richard D. Anderson en la serie. No, qué gallina. Que el legado lo quería mantener. Y así le fue la serie también, po. Ya no tiene el chocopandas y eso. No. Mi compadre se quedó sin chocopandas. Es pelado. Sí. Vamos con un gorro. Claro. Melón complejo. ¿Qué te pasa? La dimensión desconocida. La de ahora, el protagonista no se ve tan valoril como este flaco. No sé si me explico. Pero un macho. No sé si se entiende. El protagonista... El protagonista de ahora es... Salió en una película que se llamaba Monster Talk. Sí, como más niño, no sé. Sí. Es que es cabruchico. Ah, y salía en la primera generación de los X-Men. Sí. Oye, una que me acordé y que no podemos dejar atrás porque murió su protagonista hace poco. Luego, el aire. Ah, ¿cómo se llamaba el protagonista? Que acabé de fallecer. Falleció hace unos meses. Sí. Con Ernest Born 9. Ernest era el padre. Que era como el goma. Sí, pues era como el goma. Ahora, era gran serie. Era como, después del auto fantástico, era como el helicóptero fantástico. Bueno, en los tiempos que estaba toda la polémica con que Carlos Cardoen estaba haciendo el helicóptero de guerra acá en Chile. Sí, pues. El lobo del aire. ¿Verdad, pues? ¿Verdad? Oye, no podemos dejar de mencionar, alcancemos a hacer Dewey Houser Médico. Dewey Houser. Me mataste con eso. Qué buena serie. Y este tipo, yo pensaba, el protagonista que había desaparecido después de esto. No, pues hizo la serie... How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Pero ahí refletió. Duró diez temporadas. Sí, pues. Y hoy día está dedicado casi al musical. Neil Patrick Harris es súper talentoso este cabrón. Es súper talentoso. Le gusta mucho el tema de los musicales, ¿cachai? Y viendo la perspectiva, bueno, los opening celebre, era difícil igual este papel. No era tan fácil. Al tipo igual le creí que era como un genio, igual o no. O sea, yo igual le compraba. Bueno, era un niño. Esta debe ser como la madre de todas las series que salieron de Doctor para adelante, ¿no? Sí, pero era buena la idea como el niño genio. Y los papás sabrán en el pasado. Yo creo que había una serie que se llamaba, que no sé si era serie o teleserie, que se llamaba Hospital General, que era súper seria. Y esta fue como la contraparte de esa serie donde te mostraban que no era tan serio y que se podía tomar más light el tema de los doctores. Podía ser caro, más sencillo. Esa era como la versión más, la versión baja en calorías, ¿no? De todas estas series que son más densas, po. No tengo idea de lo que significa baja en calorías. No, ah, bueno. No sé, verdad. Oye, verdad. Oye, esta serie igual tenía su rueda, me acuerdo. Y la bitácora al final era... Bueno. Diario de Vida. Querido diario. Se notaba que el cabrero era inteligente porque en ese tiempo escribía en computador cuando nadie tenía un procesador de texto. Sí, es verdad. Además... Y no se condoreaba nunca. Tenía plata. Sí, ya va a entrar en el tema social. Sí, no. Oye, Claudio Castillo, autopista. Y Ripley, aunque usted no lo crea, sí, po. Ese era un clásico. Aparte, muy bueno el presentador. Oye, ya, para que alcancemos a finalizar. Dukes de Hazard. Ah. Y el General Lee. El General Lee. No sé, es que yo me acuerdo más de otra cosa. Ya, pues, dilo. ¿Es la protagonista? La prima de Aisy. La voy a buscar a la prima de Aisy. La prima de Aisy y sus shorts de jeans. Oye, pero la prima de Aisy era como prima de, en verdad, de Farrah Fawcett y el ángel de Charlie, ¿no es cierto? Porque era un poquito el style. Bueno, era, era... Qué linda esta chica. Ah. Aparte, era muy como, era muy como Boy Band en el sentido que estaba el rubio, estaba el moreno. Muy guapa. Sí, po. Estos chicos siempre andaban escapando y está el tema de que... John Schneider después fue... Por Dios. Caterine. John Schneider después fue el papá de Clark Kent en la serie Smallville. Verdad, po. Era Jonathan Kent. Eso es un datazo. Sí. ¿Y tenía algo aquí con los cigatos? ¿Ah? ¿Con los cigarros tenía algo aquí? Claro. No encontré más esa serie. No, no. Duró como 11 años la serie. Mira ahí. La dura. Sí. No lo sigo. Qué locura. No, sí fue exitosa. Y Roscoe P. Coltrane. Esta es un poco distinta, ¿no? No fuimos, no íbamos a tirar hoy día Bonanza, tampoco más Michael Landon con la pequeña que sale de la bradera. Esa queda para una segunda parte. Wailon Jennings. El gran Wailon Jennings era el que hacía el baladista. Oye, sí, po. Verdad. Oye, pero aquí el auto también era un poco protagonista, po. Bueno, el General Lee. Sí, po. El General Lee con la bandera confederada. Pero encima. Pero el auto... O sea, no podí ser más redneck. Pero el auto... Sí, porque el auto no tenía tanta chaya como el auto fantástico. No. Lo que pasa es que el auto volaba. Estaba rápido nomás. Sí, eso. El auto volaba y era... Y nunca lo pillaban. Al final era eso nomás, po, ¿no? Bueno, sí, po. Pero era un... Era un Dodge Charger. Bonito auto. Mi bella genio y la hechizada, me dicen por WhatsApp. No, obvio. Obvio, obvio, obvio. Mejor intro o mejor intro de mi bella genio. Mi bella genio, sí. Me encantaba. La hechizada era más ñoña. Y le cambiaron al marido a través del tiempo. Los dos Darryl, sí. Había dos Darryl. Hubo dos. Y eran iguales, güey. Sí, eran súper parecidos. Eran iguales. De verdad, ahí nadie se dio cuenta. Tremendo casting. No, güey, lo cambiaron y eran iguales los gallos. Sí, se va a ser. Del Darryl blanco y negro al Darryl a color. Eran... Eran... Güey, eran clones. Yo creo que hubo un papá curioso por ahí. Ahí le apuntaron. Ahí le apuntaron. Y mi bella genio está viva y se sigue pareciendo mucho como era cuando niña. O sea, cuando joven. Obvio. ¿Estás hablando como abuelo y en el cacho? Sí. Oye, ¿qué otra serie se nos escapó? Ya vamos finalizando, obviamente. ¿Ahora qué viene, Rodrigo? Viene Pato Pimienta ahora. Viene Pato Pimienta. Qué bueno verse. ¡Ah! ¡Ah, ya! Está medio atrasado, así que podemos extendernos un poquito con esta autopista. Ya, ¿cuál se nos quedó en el tintero? Teníamos, a ver... No, no. De las que... Pensaste y no lo dijiste. Pensaste y no lo dijiste. Bueno, vimos... Todas las que tengo acá. Todas las que tengo acá. Yo creo que le dimos poco a Friends. Creo que... Oye, con Friends es como las series que... Que tiene un efecto como sociológico, ¿no? Es que pegó mucho. Pegó mucho y llegó a harto público. Pero Friends también es... Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los programas, por ejemplo, más exitosos que tiene el Warner Channel. ¿Cachai? Sigue respetando. Ya, pero respecto a los mitos que hay en torno. Por ejemplo, como que los personajes como que no trabajaban, salvo Ross que hacía clase. Bueno, el trabajo de Chandler siempre fue un misterio porque no se sabía qué es lo que hacía. Ese sí que no se sabía qué hacía. Porque trabajaba... Era un procesador de datos. El flaco era como... Es como un mito, ¿sabes? Claro. Y la típica. ¿Con qué personaje te identificabas? Está... Es que yo creo que... Esa era la gracia que tenía Friends. Que yo creo que uno se podía identificar con características de cada uno. ¿Cachai? Con un pedazo de cada uno. Claro. Una cosa así. Así como... Por lo ñoño Ross, por lo torpe... Por lo bueno para comer con Joey. Sí. Por lo torpe con Chandler, por lo volado con Phoebe. ¿Cachai? Joey tuvo su propia serie, ¿eh? Joey, claro, tuvo un spin-off. Joey. Pésimo. Sí. Yo igual lo vi, ¿eh? Pésimo. Yo también lo vi, porque era Joey, pero era bien malo el spin-off. Como que perdía toda la gracia. Y Marley Blanc, creo que es lo mejor que ha hecho después de su... Salida de Friends. Es que estuvo a cargo de este programa de autos que daban en el Discovery Channel. Eso estuvo bueno. Sí. En la versión de la BBC. Top Gear. Ya, perfecto. Que también era un juego de Super Nintendo. Sí. Oye, y... Gran juego de Super Nintendo. Oye, y la hermana gemela de Phoebe aparecía en Mad About You. Esa serie me gustaba. El Friends Universo. Sí, pues. También había... El Kevin Bright Universo. Estaba súper cruzado igual. ¡Chipo! Oye, y Lisa Kudro, Kourtney Cox y Jennifer todavía se siguen juntando. Yo el otro día vi en Instagram una foto reciente. La Kourtney Cox tuvo... Yo creo que tuvo... Bueno, partiendo tuvo la carrera como más... Más consistente, ¿no? Más consistente porque empezó a salir las películas de Scream. Sí. Salió en Ace Ventura también. Salió en Ace... Bueno, pero eso era antes de Friends. ¿Verdad? No, pero en el transcurso, ¿no? Yo creo que fue antes la primera Ace Ventura que... Yo creo que se cruzó, yo creo que se cruzó, como que... Puede ser, puede ser un... Sí. Con un año de diferencia, por ahí. Sí. La... Lisa Kudro fue la que tuvo la... La carrera como más corta. Igual salen algunas películas. Sí, pero... Aparece en The Opposite of Sex con... Aparece en la... En... ¿Cómo se llama esta película? ¿De Letra A? Sí. Salen películas más chicas. Big Easy. Sí. Oye, nos dicen acá, nos dice nuestro amigo Onelinsky. No se pueden olvidar del rey del contraespionaje, el superagente 86. Buena serie. Maxwell Smart. Sí, pues. ¿Y el cono del silencio? Sí, pues ahí de hecho nos manda un gif con el cono del silencio. El zapatito que todos queríamos hablar. Mejor que un celular. Con los zapatos, sí. Sí. Oye, y Claudio Castillo, ¿no? Nos menciona San Kukai, dice que son los padres de los Power Rangers. Obvio que sí. Obvio que sí. Yo la verdad tengo poco recuerdo de San Kukai. Sí. ¿Yo me acuerdo bien? Yo no me acuerdo, yo creo que no la vi mucho porque, no sé por qué, pero no me acuerdo. San Kukai, no tengo tanto. Seguro. Patricio Peralta nos dice, Espartaco era la tremenda serie. Oye, esa era... Y el sol bajo el mar, era súper... Oye, esa es francesa, ¿no es cierto? Sí. Es francesa y es muy cuática porque de verdad era más seria, era más apocalíptica. Tenía toda la pinta japonesa, pero no lo era. Ahora era un dibujo animado bastante distinto. Eduardo, Tata, Machin, Autopista, Los Años Maravillosos, no, tira. Oye, y ahora sí cerramos, Rodrigo, ¿no? Todavía no llegas cuarto. Ah, todavía podemos rellenar más. Todavía pueden hablar de lo que quieran. Oye, recordemos el show de mi amigo personal Ítalo mañana. ¿Podemos reflotarlo? Sí, claro. Va a ser que mañana va a estar Déjà Vu sonando en el Mi Bar desde las 9 de la noche en Santo Isabel 0350. Oigan, lleguen temprano porque de verdad van a tocar a las 9 de la noche y va a estar también el flaco... Esto es puntual. Sí, el flaco Ángel Sepúlveda. Rock de raíz, tres loquitas, un grato lugar para pasar un momento inolvidable. Qué bello. Bien, oiga. Una maravilla. Obviamente se nos olvidaron un montón de series porque esto era una especie de ejercicio que yo creo que funcionó porque reflotaron un montón la memoria, ¿no? Bueno, a la gente le gustó harto el tema, así que... Mira, aquí en el WhatsApp me dicen, un dato. Bill Daly, aparte de estar en Mi Bella Genio, estuvo en ALF también. Oh, datazo. ¿En serio? Anótenlo en su Agenda Click. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Bill Daly. Bien. Anotado. En la Agenda Click, ¿verdad? Todavía me queda una, Rodrigo. ¿Te la puedo vender? Esta nuevecita. De paquete. Con todos los días del año 87. Sí, pues. El año que nací, así que estaría bueno. Te la cambio por un par de sándwiches de Max Love. O un cafecito Daly. Ya, ok, ya. Por la mitad un café porque este es muy bueno. O un anticaspa. No, si no me hace falta, compadre. Estamos impolutos capitalmente. Estamos impolutos. Oiga, en todo caso acá se termina Autopista conmigo. Mañana vuelve Don Jorge Núñez. El oficial. Sí, pues aquí el Alexis Sánchez de la radio. Yo aquí soy el... El bueno. El candonga carreño. Candongazo. El candongazo nomás yo soy. Y a las 3 de la tarde venimos con Somos Solo Ruido, que más encima... Hoy. Sí, pues. Hoy. Con Frank... Frank. Frank. Frank's White Canvas. Que más encima van a estar tocando aquí en vivo, ¿eh? Ah, qué chulo. Bandaza. De lo mejor del rock nacional van a quedar peinados para atrás. Upa. Varios. Los que no conozcan a este gran dúo nacional van a quedar pero locos. De partida no van a poder creer que es un dúo nacional. Son unas cracks estas chicas. Ah, y son dos chicas. Las conozco. Son dos chicas espectaculares. Oiga, a ver si hay la última sugerencia de serie, ¿eh? Ya. El gran héroe americano. El superhéroe americano, sí. Siempre sale, ¿eh? ¿Se acuerdan de Lancelot Link y Matahari? Obvio. Qué gran serie. Eso salieron en los Bananas Split, ¿o no? Sí, ¿eh? Eran como de la misma... Era súper divertida esa serie. Y la que no puedo olvidar es Don Quijote, la versión japonesa. Ah, Don Quijote. Esa la dan también en el lucero. Sí, era parte del repertorio del Pibri Pau. Oye, me da pena ahí cómo lo trataba Dulcinea, compadre. Todavía no lo puedo subir. Bueno, en el libro no es muy distinto el trato. Oye, y ese Don Quijote era aún más trágico, ¿eh? Y la ñata siempre roja. ¿Habrá hasta hoy? Tiene como medio cyberpunk. Sí, era medio cyberpunk. Sí, era súper original la serie. Sí, sí. Era como una libre versión. Sí, no, sí, era... Me prendí. Ahora yo no entendí... UCE era nuestra infancia, viejo. Oye, que me da pena este cabrón, como que lo pasaba demasiado mal. Sancho era lo mejor también. ¿Era Sancho Panza un perro? Uy, era muy parecido. Oye, y el Capitán Memo también ahí al fondo. Sí, po. Gran valor el Capitán Memo. ¿Cuánto tiene que haber facturado esos años Capitán Memo? Oye, yo creo que aseguró hasta los nietos, weán. Y no, y el tío Roberto, cuentan que le fue muy bien esos años, po. Bueno, hasta que se le quemó el teatro. Ese weán tiene más mala suerte que Scaramelli, po. Sí. ¿Se cachai un proyecto de los dos? Oye, Scaramelli es de nuestro colección. ¿Y qué será del fantasma, weán? ¿El fantasma B? Está retirado, po. Nadie lo ve. Hay varias anécdotas respecto al fantasma. El fantasma B. Está de moda. Ojalá algún día podamos tener al tío Roberto acá, porque... Tiene más historias que... El tío Roberto tiene que ver. Sí, oye, Claudio Castillo nos dice autopista y tres son multitud y después el show de Benigil. Buenísimo, el show de Benigil era bien. Tres son multitud, lo refritaron acá en Chile, versión chilena, la verdad. Pero les fue pecho. Ya listo, ya llegó el pato. Llegó patito. Así que se viene, qué bueno verse. Fue un gustazo, amigo mío. Un susto. Un susto, espero verlo muy pronto. Ah, sorpresa. Alrededor de unos vasos y unos hielos. Me encanta. Ya listo, ya listo. Oye, nos vamos con qué bueno verse. Esto fue autopista, el lado B autopista, ¿ya? Claro. El lado bizarro. Nos vemos muy pronto, ¿ah? Muchas gracias, amigo. Quédense con qué bueno verse. Listo, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!